Naruto Citri, Naruto X Erafal, capítulo 46. Barcos y restaurantes. Despertando de un horrible sueño, miré hacia el horizonte ahí, la isla donde se encontraba Sirut Village estaba frente a nosotros. Un simple empujón de mi magia aumentó la velocidad de la nave, la magia de viento por muy débil que sea en este mundo debe ser una bendición. Punto punto punto. El barco redujo la velocidad lentamente bajo mi control cuando llegamos a la orilla. Tierra a la vista. Levántense todos. Estamos en Sirut Village. Grité despertando a los tres pasajeros. Creo que el Capitán Kuro escondido aquí también podría tener algunos mapas e ideas sobre Astblue. Sin embargo, no estaba interesado en lo que sucediera aquí. Ah, ya estamos aquí. Luffy se levantó de un salto y se subió al mástil para echar un vistazo. Realmente es divertido mirar las extremidades gomosas. Bajamos a una orilla vacía. Ya había quemado todas las decoraciones del barco para que pareciera un barco mercante. Faltaban todos los signos de la infestación de Buggy en el barco. Como llegamos al lugar temprano en la mañana, el encuentro entre Luffy y Usopp tampoco sucedió y creo que son unos días demasiado temprano aquí. Entonces, Luffy, debemos separarnos aquí. Reunámonos más tarde si nuestros caminos se encuentran nuevamente. Los dos nos dimos la mano y nos separamos. Nami se quedó conmigo en el camino hacia el cuartel general de la marina más cercano para tomar la recompensa por los piratas Buggy. Punto punto punto. El barco zarpó y trabajé en algunas cosas pequeñas. Dentro de una habitación debajo de la cubierta, tiré la canica que contenía a Buggy y chasqueé los dedos. El Sepirot Graal hizo presencia y volvió a la normalidad al payaso. Tugu. Antes de que pudiera decir algo, lo congelé con otro Petrificus Totalus. Honestamente, era gracioso como un miembro de los piratas de Roger, incluso si era el chico de las tareas domésticas, fuera tan débil. No tenía intención de intercambiar palabras con pedazos de mierda como él. Después de unos minutos leyendo su mente me di cuenta de algo. Resulta que se había unido a los miembros de su tripulación anterior cuando Roger fue ejecutado y decidió quedarse en este lugar. Ya había visto los niveles de poder de las personas de alto nivel y no se engañaba al pensar que él sería el rey pirata, por lo que se conformó con ser un matón en este pequeño lugar. Sus arrebatos eran todos para satisfacer su ego herido. Vi algunos de sus recuerdos sobre el tiempo que pasó con los piratas de Roger, pero nada de valor. El muy idiota se enfermó antes de que zarparan hacia la última isla y Shang se quedó con él, por lo que tampoco conoce que hay en la última isla. Ah mierda este tipo no sirve de nada, así que lo convertí de nuevo en una cánica y salí de la habitación. Me puse algo de comida y dejé algo para Nami. Después de incómodos momentos después me rendí, estoy un poco cansado y estaré durmiendo. Si necesitas algo, llama a mi puerta. Le dije antes de irme, no sé cómo tratar con mujeres como ella, de hecho con ninguna, ¿cómo es que tengo amantes? Entonces, dentro de mi habitación, estaba pensando en qué hacer, las cosas de este mundo y eso. Pero después de estar viendo las olas del mar desde mi ventana, otro foco metafórico se prendió en mi cabeza. Oh, chico, esto será una mierda si alguien se llegara a enterar, pero, ¿por qué no? Verán estaba pensando un poco, y si lo que pienso es lógico, lo cual es muy posible, yo, Naruto Citri, demonio de última clase, dragón emperador rojo, portador del Sepiroth Graal, pueda que pueda aprender aquí, y si quiero aprender aquí, ¿por qué no aprender del mejor? Dicho eso, respire hondo, y active mi engranaje sagrado. Su brillo cubrió mi ahora habitación, este mundo no tenía guardianes de las almas, como en mi mundo, no hay Hades, no hay Sanami, y ciertamente no hay Parcas. Pasé unos minutos buscando y buscando, hasta que, Golder Roger. Susurré y lentamente sentí temblar el aire frente a mí cuando una ilusión de un hombre fornido con un traje de almirante rojo apareció frente a mí. El espíritu miró a su alrededor y luego hacia mí. Guau, esto es algo nuevo. ¿Me convocaste chico? Preguntó el espíritu. PFFFFF, diablos, es, es Golder Roger, el maldito rey de los piratas, una leyenda entre las leyendas, y su alma, estaba sin ninguna restricción, simplemente ahí. Oh, bien, espera, algo de calma, no podemos perder la cabeza. Lo hice respondí. Oh, entonces dime para qué. Pero ten cuidado, no concedo deseos. Se me cayó el sudor. Oh, qué divertido. Entonces vi su mirada seria y me di cuenta de que pensaba que le iba a preguntar sobre One Piece, por favor. Como si me importara, bueno si era oro, lo haría, pero no debía dejar salir mi codicia o me joderían. Yo, quiero aprender aquí qué mejor manera de aprender que de uno de los mejores. Dije alegremente. Me miró por un momento y dijo. Eh, ¿no es la ubicación de One Piece? Sonreí, ese es tu tesoro. No tengo ningún interés en él, mentira. Mi objetivo es simplemente volverme más fuerte. El hombre parecía atónito, ¿no pudo decir que estaba mintiendo? Aún así continué, en cuanto a One Piece, mi sonrisa se convirtió en una sonrisa burlona, ya conozco a cierta persona con un sombrero de paja con una cinta roja, sus ojos brillaron ante esas palabras, comenzando su viaje hace un tiempo. Dejaré que esa persona encuentre One Piece. Y después tal vez la robe. Él rugió en una carcajada lo suficientemente pronto. Bien dicho. Entonces tienes la intención de superarme y quieres que te enseñe aquí, asentí, ¿y por qué debería enseñarte aquí? Buena pregunta. Él no me debe nada así que ¿por qué hacerme el favor? Pero, desgraciadamente para él, en el momento que capture su alma, perdió. Oh, realmente no tienes ningún motivo para hacerlo, pero, ¿le negarías algo a tu maestro? Pregunte mientras mi engranaje sagrado nuevamente empezó a brillar, mis ojos mirándolo fijamente, parecía tratar de oponerse. El orgullo del rey, supongo, pero después de que empecé a impulsar más el poder del Grial, fallo. Al igual que Kron su mirada una vez alegre se volvió de un tono serio, formal y servicial. Yo, no mi señor respondió, jajajajajaja, perfecto Goldie, pero creo que tu forma fantasmal no servirá para el propósito de enseñar, oh ya sé, hice un clon de sombras y lo envié a toda velocidad en busca de un cuerpo. No tardó mucho, fue después de unos 20 minutos que el hombre salió de la cabina, con mi poder un nuevo cuerpo tan fuerte como el suyo, el rey de los piratas había vuelto completamente a la vida. Su rostro sereno, aunque serio. Mi señor, si puedo preguntar, ¿quiénes son los usuarios de Aki más fuertes en este momento? Preguntó severamente. Oh, ya veo, parece que aún conserva algo de autonomía, y la pregunta va porque quiere convertirme en el más grande usuario de Aki. HMMM. Para el Aki de armamento supongo que, sería Angarp y el tal Kaido. Para el Aki de observación, creo que es uno de los hijos de Big Mom, el tal Katakuri, y por último para el conquistador probablemente es, Shanks. Oh, Shanks se ha vuelto así de fuerte, ¿eh? Lo hizo. Actualmente se le llama uno de los cuatro emperadores del mar junto con Barba Blanca, Kaido y Big Mom. Los viejos nombres están volviendo a aparecer. Las cosas han cambiado mucho Goldie. Los tiempos no son los de antes. A cambio, él, se rió, sorprendiéndome una vez más, está bajo mi control completamente pero igual, wa-a-a no me llaman el hombre que lo ha visto todo por una razón. Ahora también he visto a alguien traer mi alma de vuelta de entre los muertos. No te preocupes, puedo manejarlo. En ese caso, me alegro por ti. Sonreí ante esto. Mi señor, este cuerpo es bastante cómodo y es tan fuerte como el original. Goldie dijo alegremente recordándome una versión de Luffy, pero si, su cuerpo era más joven y poderoso, probablemente lo tendría para siempre como guardaespaldas. Me alegra que te guste. Exhalé. Tuve que esforzarme un poco para lograrlo. Terminé, con una sonrisa de soy el mejor, perras. Punto punto punto. Después de eso, simplemente lo guardé como acrón y mis demás dragones malvados, quizá le dé un infarto a Nami si se lo presento así de la nada, cuando esté solo, será el momento de interactuar más con mis nuevos secuaces. Mientras tenía un momento de paz, comencé a planificar mis movimientos hacia adelante. Pero de repente el barco disminuyó la velocidad y miré hacia la tierra que se aproximaba. Saliendo hacia la cubierta, vi a Nami. Oh, Nami, ¿estás segura de que esta es la isla? Pregunté. Ella asintió. En ese caso, preparémonos. ¿Estás seguro de que puedes cobrar la recompensa aquí? Pregunté mientras me preparaba para el día. Tiré las piedras y las transformé de nuevo en la tripulación que capturé, un hechizo de transformación más tarde, y toda la tripulación estaba atada con una cuerda junto con un Buggy aturdido que estaba completamente inconsciente. Una multitud decente se había reunido frente al barco cuando arrastré a los piratas con el Capitán Buggy al frente del grupo. Muy pronto, algunos tontos de la infantería de Marina llegaron corriendo con un oficial de rango Capitán. No necesite ninguna habilidad para ver la codicia en sus ojos cuando vieron a Buggy y luego sus miradas se volvieron conspiradoras. Los hipnotice mentalmente por si acaso, esta es la fórmula clásica para meterse en problemas y quería evitarla a toda costa. Después de ir a la oficina con el Capitán Víctor Ot, sí, ese es su nombre, lo convencí de que llamara a Smoker y le pidiera que se llevara a estos piratas informando que los había capturado, eliminando así cualquier posibilidad de que intentaran tomar el crédito. Tomar la recompensa tomó un poco más de lo que había anticipado y tuve que abastecerme de las raciones después de eso. Las miradas que la gente me estaba dando eran una variación entre miradas de asombro y envidia y luego codicia por la generosa cantidad de dinero que había adquirido un momento antes. Un simple enje después, nadie supo quién era yo. No me sorprendería si algunos marines enviaran gente detrás de mí para causar problemas y luego arrestarme para quitarme el dinero. El viaje transcurrió bastante bien me abastecí de lo principal, pero debo decir que debo conseguir más sirvientes, esto es denigrante. En fin, por ahora supongo que con esto bastaría, me dije llenando algunos barriles de alcohol, solo porque quería decir las frases clásicas de no se nota, pero el ron se agota o la canción, todos brindando yo. Luego empecé mi camino hacia el barco que pronto destruiría o vendería, porque no me gusta, camine tranquilamente hasta llegar al puerto, pero cuando algo me llamó la atención. ¡Wow! ¿Qué clase de animal es ese? ¡Es tan feo! Grité, viendo a la cosa que caminaba hacia mi dirección, pensé que el anime la había vuelto fea, pero diablos esa es al vida verdad. Después de unos segundos su cara enrojeció y sus nudillos crujieron frente a mí. Pero aún con eso, algo más me llamó la atención. ¡Te atreves! La, uc cosa de aspecto humano cargó hacia mí y todavía estaba atrapado mirando la cosa que sostenía en su mano, una fruta roja con remolinos. Otro petrificus totalus más tarde, estaba congelada en la pose en la que se encontraba en ese momento. Caminé y arrebaté la fruta en su agarre, si mal no recuerdo, también tenía una recompensa por su cabeza. Una sorpresa más tarde, me fui a intercambiar mi segunda recompensa. Veinte millones de berry para hoy y una fruta del diablo para la investigación. No está mal, cambié al vida por cinco millones de berry y esta vez me fui sin interrupciones. Al llegar al barco, vi a Nami holgazaneando, supongo que sin nada que robar, no se fue. Terminé con el intercambio de recompensas. Aparentemente, la tripulación tenía una recompensa total de veinte millones de berry. Así que aquí está su mitad, señorita Nami. Le ofrecí la mitad del dinero. Ahora que he visto la moneda, podría transfigurar fácilmente cualquier cantidad de dinero que quisiera. No hay necesidad de ser tacaños. Miré hacia la chica que estaba contando el berry con una mirada codiciosa en sus ojos y acepté. Sí, la navegación no es para mí, debería encontrar a algún navegante pronto, ¿por qué no Nami? ¿Te preguntas? Idiotas, sin ella los mugiwaras estarían más perdidos que pollos sin cabeza. Hablamos de más cosas mientras zarpamos nuevamente, el barco comenzó a navegar hacia las Islas Naranja. Era hora de obtener la recompensa de Arlong y mis mapas. Siguiente parada, Islas Naranja. Nami, por favor, indiqué el camino. Le pregunté a Nami y ella también estaba muy entusiasmada por ayudar. Me senté mientras sacaba la fruta del diablo frente a mí. Esto atrajo la atención de Nami. Oh, esa es una fruta del diablo. Preguntó mirando con asombro la fruta. Tuve suerte. Conocí a otro capitán pirata cuando volví hacia aquí. ¿Eh? ¿Cuánta suerte puedes tener? Mucha, supongo, respondí mientras volví hacia mi cuarto, mientras ella seguía en el timón. Cuando estuve solo, lancé algunos hechizos de privacidad. Aprovecharía estos momentos para hablar con Goldie sobre qué era realmente el Aki, en el anime y el manga solo dieron estúpidas explicaciones muy vagas. Dicho eso invoqué de nuevo al rey pirata, y le pedí que empiece a explicar. Primero aprenderemos el Aki de observación. Para golpear algo, primero debes saber dónde está. La observación es el más importante en mi opinión. Observación Aki puede despertarse naturalmente en personas con un gran talento para ello. Generalmente se ve que los buenos navegantes y francotiradores tienen un gran talento con el Aki de observación. Sin embargo, esto también se puede entrenar. En la cima del poder, uno puede incluso sentir emociones y mirar hacia el futuro durante unos segundos. Explico con un tono ferviente. Ahora, para aprender esto, usarás esto. Sacó una venda para los ojos y un par de orejeras. Normalmente comenzamos esto con una simple venda en los ojos, pero eso requeriría más tiempo del que no tenemos, así que, y aquí su sonrisa se volvió salvaje y realmente me dio un escalofrío en la columna, voy a golpearte con el Aki de observación. Tres Doritos después. Creo que Roger podría haber estado descargando sus frustraciones conmigo. Quiero decir, no deberías empezar lentamente con, digamos un palo de madera. Lo primero que me golpeó fue una barra de hierro y salí volando hacia el costado del barco, estuve a nada de matarlo, pero me calmé. Después de todo no me dolió, pero igual fue degradante. Mientras tanto, Roger vio que el muretón que tenía se curó en un momento y llevó el entrenamiento a un nivel completamente nuevo. Fui golpeado unilateralmente y tuve que esforzarme un chingo en no matarlo. Pasadas las horas no pude activar nada parecido al Aki de observación, solo mi simple percepción que me advierte del peligro. Detuve el entrenamiento y saqué a otro tipo que secuestre, lo mejore un poco como a Goldie, y sorprendentemente logré despertar el Aki en un simple simp. Inaceptable, dicho eso improvise una sala de operaciones y empecé a investigar qué mierda era el Aki. Tomó otro par de horas, pero lo logré, el Aki era una especie de energía similar a la magia que tenían estos humanos, arranqué cada mísera gota de ese poder del cuerpo del tonto. Después de otra simple operación con este engranaje sagrado, esa energía se unió a mi cuerpo. De vuelta en ese entrenamiento fui capaz de sentirlo, era algo más que simplemente esquivar por instinto, era una extraña forma de sentir el espacio mismo. Zip con más entrenamiento podría ver ligeramente el futuro, eso sería divertido. X. En cierta habitación, un hombre estaba sentado sosteniendo un cigarro encendido entre los dientes. Tanto Buggy como Alvida fueron atrapados en un día, y por el mismo hombre. ¿Podría ser una coincidencia? El informe dice que dicha persona llegó sin una sola herida en su cuerpo. Buggy se despertó, pero no pudo decir nada. El hombre podía detener a cualquiera en su camino con una simple palabra. Quizás un consumidor de frutas del diablo. No había oído hablar de tales frutas del diablo. Las frutas del diablo eran raras en EAST Blue tal como es. Tener a alguien con una fruta del diablo desconocida fue aún más sorprendente. Normalmente, ver que el hombre había decidido cobrar a los piratas por dinero y que estaba trabajando como cazarrecompensa será algo bueno, pero, es sorprendentemente fácil para gente así volverse pirata cuando el poder se le sube a la cabeza. Miró otro archivo. El cazador de piratas solo había destruido la base marina e hirió a Morgan con la ayuda de otro pirata desconocido. Aunque nunca le gustó Morgan y los informes que vinieron junto con esto dejaron muy claro que, en detalles claros, que dicho capitán estaba equivocado junto con todos sus crímenes, todavía era un hecho que el cazador de piratas solo, el más fuerte se había volcado a la piratería. No era un estándar para juzgar a nadie y lo sabía, especialmente viendo que era un oficial de la marina quien lo había empujado hacia eso, el hecho aún permanecía sin cambios. Tendrá que encontrar a este hombre para ver por sí mismo a qué equivaldría. Si es posible, incluso recomendarlo en la marina para el entrenamiento. Según los informes, tal fruta del diablo sería muy esencial para someter a los piratas al igual que la fruta jaula jaula de Ina. Con ese pensamiento en mente, habló al caracol del transpondedor. Encuentre todo lo que pueda sobre este hombre y quien quiera que viaje con él. Quiero los informes antes de mañana. Colgó el caracol y soltó una bocanada de humo en el aire. X. Bitácora del capitán. ¿Cuál capitán? Pues yo, el capitán Citri. Autoproclamado capitán pirata, aún sin confirmar de un barco que tampoco se confirmara en los siguientes días. Estaba pensando seriamente en traer un barco más moderno, pero será cuando me dé una reputación propia, a todo esto, la bitácora. Día 3 en este mundo donde hay frutas que te dan poderes, y los piratas están a diestra y siniestra por todo el maldito mundo, sí, el mundo de One Piece. Aún sigo con la fachada de ser un mago viajero, cosa que creo que cambiará dentro de poco. Este barco queda retenido por órdenes de la base naval de la marina y ya no escuche más declaraciones del barco que estaba a mi lado. No paso ni un día hasta que mandaron un barco de la marina a buscarnos. ¿Qué tan corruptos pueden ser estos idiotas? Supongo que lo suficiente como para ordenar algo así. Tan pronto salieron de mis leves manipulaciones. Como era de esperar Nami ya había escapado hace rato, en otro pequeño barco que ni siquiera me había dado cuenta que teníamos a bordo, bueno no esperaba menos de la ladrona. Oye, tú, me estás escuchando. Gritaron de alguna, parte supongo que los ignore lo suficiente. Ah, ¿estás hablándome? Respondí, poniendo una palma abierta al lado de mi oído, burlándome sutilmente del que estaba agarrando el, caracol. Oh, cierto este mundo tiene teléfonos como caracoles. Tú. Comiencen el abordaje ordeno a sus hombres que estaban listos para dicha tarea. Cuando el primer hombre intentó abalanzarse con una cuerda a mi navío temporal, cayó muerto con una lanza de hielo atravesada en su bonita frente. Los pobres Sims, ni siquiera procesaron nada más, hasta que un torrente de lanzas de hielo, mataron a todos en cubierta. Y así una mañana tranquila se vuelve una mañana sangrienta, suerte que Nami se escapó, la pobre no habría soportado tanta sangre, o sí. Bueno ella es parte de los piratas de Arlon, lo descubriré más tarde supongo. Más y más pequeños soldados empezaron a salir con armas en manos, y de entre todos ellos un tipo que parecía más importante, un capitán tal vez. De igual forma, no importaba él serviría para mi presentación. Señor, ¿qué hacemos? ¿Es un usuario de fruta? ¿Podremos contra algo así? No debíamos hacerle caso al capitán de la base, estamos jodidos fueron algunos de los susurros de los hombres que estaban con espadas y armas en mano. No teman, la justicia siempre prevalecerá, vayan por no termino su declaración, porque una lanza de hielo lo atravesó, y al segundo instante más soldados cayeron muertos, deje vivo a unos diez pequeños Sims. Camine lentamente por el charco de sangre, ahora, ustedes diez, vamos a hablar dije sonriendo maléficamente, algunos como noté, se orinaron encima, pero no esperaba mucho de los reclutas de uno de los blues. Punto punto punto. Punto punto punto. Un barco medio destruido después. Volviendo a mi horrible barco, me senté en una silla de por ahí. Goldy, ¿tú, crees que fue lo correcto? Pregunte a la hora sirviente, ex rey de los piratas. No contesto y volteé a verlo, solo para descubrirlo con un ceño fruncido en los ojos, o si, el tipo era un amante de la libertad, y esos ideales estúpidos. Desgraciadamente yo fui de las más malas personas de mi mundo, como mi peón también creo que los más fuertes son los que sobreviven. ¿Qué importan los demás? Las personas vienen y se van, no pongas esa cara Goldy, o tú serás el próximo que haga una matanza sin sentido, recuerda, tengo el control completo de tus acciones amenacé, viéndolo estremecerse levemente, eso es, el rey de los piratas me temí. En un pasado eso sería imposible, el más que nadie se defendería, el más que nadie no dudaría ni tambalearía ante nadie, pero ahora es solo una marioneta más, un sirviente que posee algo de autonomía por voluntad propia, pero nada más. Activando una vez más mi poder, llame a una persona más a bordo, Sakuya, querida, ¿podrías por favor hacerme un poco de té? Sakuya en cuestión ni siquiera cuestionó dónde estaba la cocina, ni porque estaba en un barco, simplemente acató mis órdenes, perfecta, es como la cree. Y así deberían ser todos. Volviéndome a Goldy, active el engranaje sagrado, pensaba dejarle su autonomía divertida, pero si algún día alguien lo saca de mi control, podría volverse en contra de mí en ese instante, era hora de eliminar cabos sueltos. Que, otra vez trató de defenderse, pero esta vez, borré todo de él, mi poder sagrado lo envolvió, no necesitaba personas rebeldes, solo necesitaba fieles sirvientes. N barra A. Naruto muy malvado. Zip, lo entenderán más a medida que lean. Punto punto punto. Punto punto punto. Ahora que la peli naranja huyó, no tenía rumbo fijo así que solo, seguía adelante. Después de todo tal vez llegaría a una isla más pronto que nunca. Punto punto punto. ¿Me perdí? Creo que sí, no tengo la menor idea de dónde estoy, era hora de estirar un poco las alas, pero antes dejaría un círculo de invocación en el barco para no perderme de nuevo. Ya estoy odiando el inmenso e interminable mar. Sakuya, Goldy, cuiden el barco, volveré en un par de horas. Ordené, mis alas salieron de mi espalda, libres una vez más. Salía a toda velocidad, que es básicamente cinco veces la velocidad del sonido, muy, muy rápido, en cuatro horas ya había mapeado en mi cabeza algunos lugares interesantes, incluidos claro, cierto restaurante, una base de pescados andróginos, y por supuesto Logetoon, si no hay mapas, mi cabeza va a ser un mapa. Ese día muchos jurarían haber visto pasar algo a tal velocidad que partía nubes a su paso, pero nadie les creería. X. Volví a mi temporal bote después de eso, Sakuya al igual que el nuevo Goldy, trataban y estaban fallando de hacer las cosas que se hacen normalmente en un barco, en ese instante decidí cambiar mi barco, guardé a mis sirvientes y destruí el barco, a la mierda los barcos del pasado, con sus estúpidas velas y todo. Momentáneamente volví a la tierra Marvel, todo estaba igual como lo deje, un Tony Stark sin brazo y una Pepper Potts al borde de la muerte, lo salvaría. Eventualmente, pero por ahora solo estaba de compras. Dos días después, reaparecí en el mar de One Piece, esta vez con un bonito yate a motor, Sport Coupé 56. Costó alrededor de 650 mil, casi nada la verdad, pero esto si era un yate digno de mí. Solo que le faltaban cosas, como mejor protección, sin eso estos mares lo destruirían rápidamente si no era el caso, me pasé otro día mejorándolo mágicamente, y con Fuinjutsu algunas partes, desde el motor que ahora funcionaba con magia, hasta las aspas que ahora eran irrompibles, volví todo indestructible para evitar futuros daños y le añadí cañones y torpedos de Dust, solo porque esta cosa necesitaba armas para verse más rudo. Ahora necesitaba más sirvientes, este barco barra yate se sentía solitario solo conmigo Sakuya y Goldie, así que, relajándome una vez en mi bonito sillón blanco perlado, suspire. ¿Papá? ¿Dónde estamos? Sumer, querida, buenos días saluda rápidamente a mi pequeña, que se materializó en el mundo una vez más, vestido negro y capa blanca a juego. ¡Buenos días! exclamó, mirando con curiosidad a todos lados. Le expliqué más o menos donde estábamos, Sakuya rápidamente la abasteció de galletas. Punto punto punto. Dime cariño, ¿quieres ir a comer a un restaurante? ¿Restaurante? Sip, uno donde la comida deliciosa está a la orden. ¿En serio? Entonces, vamos. Excelente. Sakuya querida, por favor, dirige el camino. Ordené a mi criada que se estaba volviendo rápidamente mi persona favorita. ¿Cómo ordené? A todo esto, Goldie, ¿requieres una espada? Pregunte, viendo al mencionado en cuestión volverse a mí. Yo, si mi señor, mis habilidades son mejores con una espada explico. Bien, ya había previsto esto, así que, ten le lance una espada, uno que, si no la hubiera robado, la tendría Zoro. Yuvasiri, una de las 50 de Grado Ryoasamono, aunque después la destruiría antes de obtener la Shusui, en el arco de Thriller Bark. Así que no creo que le afecte mucho el no tenerla, al menos le deje la otra la sanda Ikiteksu, para que vea que no soy tan malo, después de todo sin espadas buenas Zoro hubiera muerto hace mucho. Goldie de inmediato empezó a usarla, me sorprendió un poco cuando le puso algo de Aki, y Pum se cortó a algún rey marino, que venía siguiéndonos probablemente para comerse el barco, y si le diré barco ya que estos idiotas no creo que sepan que es un yate. Bien, es hora de conocer a Sanji. X. Mi señor, estamos llegando al Varatee. Está en el horizonte. Sakuya me informó, desde donde estaba jugando al 1, con Samer, levante la mirada para ver efectivamente a lo lejos el restaurante. Cuando nuestro barco atracó al costado del restaurante, noté el techo roto del restaurante. Samer como la niña linda que era, estaba salte y salte de un lado al otro, Goldie caminaba con calma mientras Sakuya, bueno ella se quedó en el barco. Entramos al restaurante y tomamos una mesa para nosotros solos mientras Samer revisaba los platos. La comida fue ordenada hasta que una voz se oyó gritando, limpia este lugar niño mandadero. Mirando hacia atrás, vimos en las mesas de trabajo al niño mandadero, también conocido como Luffy, vaya si que los días pasan rápidos, para que ya esté aquí. Mi señor, ese es el chico. Preguntó Goldie, mirando el sombrero de paja que llevaba la persona. Lo es, Monkey de Luffy. Sonreí. El ex rey pirata miró de cerca al futuro rey pirata para evaluar su valía. La persona en cuestión sintió nuestras miradas y se volvió hacia nosotros y en un momento dos manos se extendieron directamente a nuestras mesas y luego la persona misma fue arrojada directamente a nuestras caras. Naruto. ¿Qué haces aquí? Luffy gritó a todo volumen solo para ser apartado por Sanji. Realmente pensé que las cejas eran una exageración, pero resulta que es real. Vuelve a limpiar las mesas, chico de las tareas domésticas comentó Sanji antes de pedir nuestras órdenes. Seguidamente se retiró, probablemente a traer nuestros platos. A cierto si no hay una chica bonita, pues no lo hace con entusiasmo, debí traer a Sakuya. Pasaron unos momentos en los que la comida llegó, y maldición, si no hubiera estado comiendo alimentos dignos todo este tiempo, habría devorado todo el plato como un hombre hambriento, al parecer Summer pensaba igual, pero ella no se reservó mientras comía rápidamente. Estaba por elogiar el plato, pero Luffy apareció de nuevo. Naruto, ya conociste a Sanji. Él es mi nuevo cocinero. ¿Qué están haciendo aquí? Soltó en rápida sucesión antes de que Sanji pudiera patear a Luffy de nuevo. Yo estaba de camino a la casa de Nami, pero ella escapó, suspiré un poco, pero en eso me enteré de este lugar y me detuve para verlo por mí mismo. Entonces, ¿qué te convirtió en el chico de las tareas de repente? ¿Estás renunciando a convertirte en el rey pirata ya? Le pregunté al idiota con una cicatriz delante de mí. ¿Qué? De ninguna manera. Soy Monkey de Luffy y me convertiré en el rey de los piratas. Rugió el idiota haciéndome sonreír ante esto. Todo el restaurante se calmó cuando todos comenzaron a mirar a Luffy en este momento mientras un periodo de silencio descendía sobre el lugar. Pronto se rompió cuando la gente comenzó a burlarse de su sueño, pero el idiota aún sonreía sin prestarles atención. HMMM, eso es interesante, mi señor si se me permite. Goldie me miró levemente y yo asentí, seguidamente se detuvo a la altura de los ojos de Luffy. ¿Qué significa para ti ser el rey de los piratas? ¿Qué significa encontrar el One Piece para ti? Le pregunto. Eso me sorprendió un poco, si bien deje algo de sus recuerdos, especialmente en lo que respecta a Lucky, no esperaba eso, aún así, miramos al chico flaco en busca de la respuesta. El rey pirata es la persona más libre del mundo. Me convertiré en el rey pirata. Las palabras fueron pronunciadas con tanta facilidad como si estuviera hablando de ir a comprar verduras. La convicción en su voz era demasiado contagiosa e hizo que la gente también quisiera creer en él. ¿Es este un protagonista con una armadura de trama? ¿O es sólo el carisma innato de Luffy en el trabajo? Los labios de Goldie se curvaron en una sonrisa. Bien dicho. Ese sombrero realmente te queda bien. Estoy feliz de que haya encontrado un compañero digno nuevamente. Diviértete y nunca temas explorar. Obviamente. Luffy le devolvió la sonrisa. Oh Naruto estás aquí. Zoro llegó seguido de Usopp, Honni y Yosaku, y Bartolomeo. Espera, ¿qué? Esos dos idiotas eran seguidores de Zoro, pero no recuerdo que se unieran a la tripulación, pero Bartolomeo, Bartolomeo, ah, mierda las mariposas han comenzado a batir sus alas. Zoro. Supongo que Luffy los tiene a todos atrapados aquí. Sonreí antes de mirar a los otros. ¿Nuevos miembros? Sí, el de la nariz larga es Usopp. El de pelo verde es Bartolomeo, por último estos son Honni, y Yosaku. Se presentó y luego miró hacia Summer y Goldie, especialmente a la espada en su cintura. ¿Nuevos miembros de tu tripulación? Oh, algo así, este es Goldie y esta bola de ternura es mi hija, Summer. Hice un gesto hacia los dos, sin ver las caras estupefactas de los que me escucharon decir eso último, por favor tráiganos más comida solicite en ese momento. Y volví a comer, dejando a los idiotas en su estado actual. Les tomó unos momentos entender y luego recuperarse de las palabras antes de gritar en conjunto. ¿Tienes una hija? ¿No se los dije? Pregunté e incliné la cabeza mirando inocentemente hacia atrás. Pasé un rato explicándoles después de eso la situación se volvió alegre. El otro grupo también se calmó mientras Zoro volvía a mirar la espada de Goldie. Él es un espadachín también, ¿verdad? ¿Es bueno? Zoro preguntó mientras comenzaba a comer lo que nos trajeron, pero nadie ignoraba la intención de batalla que exudaba hacia Goldie. Sin embargo, Goldie como ciervo leal no prestó atención, o no le importó lo suficiente, no es que no lo entienda. El Zoro actual ni siquiera podía tocar a Miauk, y mucho menos a un monstruo como Goldie, Golderroger versión joven, disfrutamos nuestra comida y volvimos a nuestro barco. Zoro siguió a Goldie en busca de probablemente un desafío, cosa que no aceptó, pero aún así se interesó un poco y decidió darle algunos consejos al chico. Sí, el idiota ni siquiera sabía cuán grandiosa era la oportunidad que estaba recibiendo. Mientras tanto, aproveché el momento para relajarme después de una buena comida. Sakuya ya me esperaba tranquilamente con un té muy bueno, y unos masajes que disfrute. Después salí a tomar un poco de aire en lo que dejaba a una Summer muy feliz dormida, bien supongo que era hora de ir donde estaba Arlon y convertirlo en atún preenlatado. Mientras pensaba en todo esto, mis sentidos me avisaron de algo inminente. Clac a lo lejos un barco, un galeón al parecer, se cortó en tres pedazos cuando el barco se inclinó y comenzó a hundirse. De repente encontré la razón detrás de esto en el rango de mi recién despertado aquí. Ah, así que ya era ese momento. Navegaba un barco con forma de ataúd con un hombre vestido como un espadachín español. Dracule Miaouk, el espadachín más fuerte del mundo, hoy casi mataría al pobre Zoro. Naruto Citri, Naruto X Erafal, Capítulo 47. D. Jam, necesitamos palomitas para lo que viene a continuación. Zoro ya había caminado hacia adelante, así que no había nada que lo detuviera. No es que yo quisiera tampoco. Este será uno de los mayores puntos de inflexión en la vida de Zoro. Mi señor, ese hombre parece bastante fuerte. ¿Cuál es su nombre? Preguntó Goldie mientras se unía a mí en mi yate. Dracule Miaouk, el espadachín más fuerte del mundo. Creo que es una especie de amigo o rival de Shanks. Informé mientras buscaba con la mirada a Sakuya, necesitaba la cámara para estos casos. La pelea fue bastante, linda si me preguntas. Esperaba ser un fanboy, pero, sinceramente, con la velocidad a la que se movía Zoro, era, tan decepcionante. El de la camisa blanca es muy lento. Samer comentó mientras aparecía de nuevo lamiendo un helado, lo sé cariño, pero el pobre Zoro está recién iniciando su viaje para ser el más fuerte. Souka, respondió, viendo el espectáculo. Punto punto punto. Las cicatrices en la espalda son la vergüenza de un espadachín. No recuerdo eso. ¿El señor cabeza de musgo es suicida? Preguntó Samer, terminando su helado, probablemente, lo hará, espero que con mis interrupciones no lo terminen matando. Yare, Yare, ese chico es bueno. ¿Qué hombre con un gran sueño no es suicida? Goldie comenta viendo el espectáculo con los brazos cruzados. Cuando Ojo de Halcón cortó a Zoro, nos acercamos para ver si podíamos ayudar un poco, pero cuando llegamos, la mirada del espadachín más fuerte se dirigió hacia Goldie. No se pronunciaron palabras mientras el hombre y el ex rey pirata se miraban. No le tome importancia por lo que arrastre a Zoro lejos de ahí, y le pase la palma mística por el corte para detener el resangrado. Es mejor evitar que las mariposas causen más daños desde el principio. Iba a castigar a Goldie por esto, pero al siguiente instante un sonido metálico acompañado de un boom sónico me despeíno. En medio de la explosión, Miauk y Roger se vieron envueltos en un choque de espadas. El lugar donde chocaron tenía olas que salían del lugar y de repente, sentí una sensación de algo en mi mente, un ataque mental. Y luego vi que la gente alrededor comenzaba a caer como fichas de dominó. Eso era, el aquí del conquistador. Papá, ¿qué es eso? Preguntó Sammer tan embelesada por ese poder o las luces coloridas, como yo. Aosokwaki. Respondí mientras miraba la escena con fascinación y total asombro. Maldita sea, eso se ve tan genial. Ahora bien, no lo tenía planeado, y de hecho Goldie pagara Karol ni siquiera pedir mi permiso para esto, pero esta es una pelea de las que estaba hablando. Las figuras de los dos combatientes destellaron una y otra vez, fue fácil para mí y Sammer seguirlos con la vista, pero eso no quitaba lo fascinante de la escena. No me había dado cuenta, pero con el espectáculo a mis ojos, había podido sanar lo suficiente la herida de Zoro, como para que despertara y lo primero que hizo, se levantó lentamente para ver la pelea. Idiota, pero de nuevo esto probablemente le daría un impulso mucho mayor que cualquier cosa que pudiera haber tenido anteriormente porque ahora sabía cómo era la cima de este mundo. Estaba completamente congelado viendo la escena en estado de shock. Era bastante comprensible. Acaba de perder un duelo de vida o muerte con el hombre y ahora ve que la persona se estaba conteniendo demasiado. Esos dedos son M monstruos, verdaderos M monstruos. Usod tartamudeó mientras los otros asentían. Vaya, estoy sorprendido de que Usod no se haya desmayado. Los dos personajes extra ya se habían desmayado. Sin embargo, Bartolomeo estaba aguantando, buen chico. Así es como se ve la cima de este mundo. Hay personas que pueden hacer desaparecer países enteros en un abrir y cerrar de ojos o dividir islas en pedazos. Esto es lo que sucede cuando personas como ellos pelean. Con todo mi poder, podría destruir el mundo con suficientes impulsos, pero no lo probaré aquí, aún no. Creo. Mientras tanto, los enfrentamientos continuaron. La pelea continuó hasta que, de repente, Goldie empujó a Meowth hacia los escombros de un barco estrellado mientras permanecía de pie en un lugar sobre una tabla de madera flotante. Meowth se levantó y miró a Goldie por un momento antes de que Goldie volviera a colocarse la espada en la cintura y el otro también lo siguiera. ¿Qué? Se están deteniendo así. Usod gritó en voz alta. HMMP. ¿Qué, quieres más? Que hagan un alboroto que podría destruir toda esta área y matar a todos aquí. ¿Quieres eso? Pregunté con un poco de sarcasmo ante la estúpida pregunta. Iiii, N no, estoy bien. Todos estamos bien. El cobarde se escondió a espaldas de Bartolomeo. Los dos hombres se miraban fijamente, que quise romper la tensión de algún modo u otro, así que, si mucho más que hacer fui y le di un coscorrón a Goldie, 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 ni una semana de tu reclutamiento, ¿y ya estás haciendo cosas sin ni siquiera pedir permiso a tu capitán? Yo, mi señor, solo. Silencio, más tarde sabrás por qué tus acciones jamás se repetirán. Dije sombríamente mientras más miedo le recorría la espalda. Señor Meowth, pido disculpas por las acciones de mi sirviente. Dije inclinándome levemente. ¿Y tú eres? Pregunto entre cerrando los ojos, oh vaya, esos ojos son súper extraños, me pregunto cómo nos mirara a través de ellos. Naruto Citri, próximo emperador de los mares respondí alegremente, viéndolo entre cerrar los ojos. ¿Yonko? Sí, aunque ya no serán solo cuatro, seremos cinco, Gonkodesu. Interesante oh, no espere que me atacara después de eso, pero mientras Yoru la espada de grados a hijo o a Samono, una de las doce se vino hacia mí. Me pregunto, ¿tendré alguna arma capaz de detener tal arma? Goldie trató de ayudarme, pero negué con la cabeza, estúpido Goldie, ¿en serio crees que solo un espadachín súper fuerte puede matarme? No. Al menos lo creo. Sacando mi propia espada, un horrible sonido entre el choque de nuestras armas, los restos del pobre barco apenas nos soportaban. Retírate Goldie, esto es algo que quiero probar por mí mismo, veamos si soy capaz de igualar la habilidad de tal formidable adversario. Así lo hizo, mi auki y yo nos separamos, analicé mi espada y vi que aguanto, ¿te preguntas cómo lo logro? Sencillo, esta es la que encontré en la bóveda de los vampiros, esta es una que fue dotada de tal divinidad que un rey lo empuñó. Excalibur, la espada prometida, o bueno uno de sus fragmentos, si mis estudios sobre ella son conclusos, esta es, Excalibur Transparenci. El fragmento que se dice te da la habilidad de la invisibilidad, estúpido poder, aunque eso no importa lo que me importa es que la espada es un fragmento digno de mí, pero no en su estado actual, se necesita más para llegar a ser digno. Nada que los impulsos de poder no lo solucionen, de nuevo el Yoru se precipita sobre mí, y devuelvo la fuerza de su swing, seguido de otro y otro, y otro, esto es divertido. Es hora de probar su Aki. Yo no tengo Aki, pero mis impulsos deberían imitarlo lo suficiente, si lo que vi de Gold diera una indicación, destello fugaz. Su espada se revistió lentamente de una capa de poder, y chocó contra el mío. El choque esta vez fue tremendo los mares se agitaron duramente, más y más poder, ¿cuánto aguantará? ¡Boom! Sonidos de electricidad a raudales. El barco desapareció por completo, así que aterrice a lo lejos, donde estaban los chicos. ¡No, monstruo, tú, también eres un monstruo! exclamó el cobarde Usopp, alejándose rápidamente de mí. ¿Lo soy? Pregunte indicándome falsamente a mí mismo, no, papá no es un monstruo, Samer salió a mi defensa, haciendo un puchero. ¡Papá es el diablo! exclamó jovialmente, haciéndome caer de espaldas con un pop. ¡Samer, eso sonó peor! Cuando otro corte se abalanzó sobre nosotros haciendo que todos miraran horrorizados, estaba por detenerlo, pero Samer levantó sus pequeñas manitas invocando sus espadas gemelas, rápidamente se abalanzó adelante y detuvo el corte de Niauk más fácilmente que yo. Y volvió tan agradablemente a mi lado, dejando a todos con los ojos muy pero muy abiertos, tan cómicamente que pensé que estaba alucinando esto. ¡Sakuya, prepara el barco, si seguimos peleando aquí, probablemente destruiremos el pobre restaurante, y todos a su alrededor! ¡Sí, señor! Dicho esto, me aleje del Team del Prota, nos veríamos más tarde, tal vez. Pero si el poder de Niauk era algo por lo que pasar, necesitaba más de esto, mi sangre aún estaba burbujeando con la adrenalina. Si no me contenía podría haber matado a todos. ¡Luffy, Zoro, nos veremos más tarde! dije alejándonos en el yate a toda velocidad. Aunque no volví mi mirada, sabía cómo deje a los pobres protagonistas, espero que no nos siga a Niauk o tal vez lo mataría. Pero para pasar el rato, Goldie, es hora de tu castigo. X. Smoker una vez más. El sonido de un Denden Musi se calmó cuando la persona se dio cuenta de que olía a quemado y al mirar hacia abajo vio que sus cigarros se habían caído durante la conversación y ahora estaba cantando sus pantalones. Salió humo de él y pronto el cigarro se apagó mientras el hombre en cuestión miraba hacia el Denden Musi tratando de comprender que había escuchado exactamente. Drácula Niauk estuvo aquí, sorprendente pero comprensible. Drácula Niauk destruyó la flota de los piratas Krieg. Por mucho que fuera detestable pensar en los Chichibukai como una mancha en el honor de los marines, era un hecho innegable que hicieron su trabajo. Especialmente los que son como Kuma y Niauk. Que Niauk viniera al más débil de los cuatro blues definitivamente fue una sorpresa, considerando su hábito de buscar personas más fuertes para pelear, pero eso podría atribuirse a la mente caprichosa del maestro de espadas. Lo que no podía creer era entender que fue derrotado o al menos empujado por un grupo de desconocidos en el restaurante flotante Baratí. Desde cuando vino gente al azar y derrotó a alguien como Miauk de la nada. La parte más molesta y su dolor de cabeza fue que estas personas estaban conectadas con el que atrapó a Buggy, el payaso y mazo de hierro, al vida. Su mente volvió a Roronoa Zoro, quien recientemente se había convertido en pirata y el nuevo cazador de piratas, parece saber y tener una conexión con Zoro también. Todo esto se acercaba demasiado a sus malas premoniciones. Si este Naruto de Citri, también resulta ser un pirata, que viendo cómo dejó un barco de la marina, era ya de suponer, tendrían un grupo de piratas de nivel Shichibukai a la vista. Solo el pensamiento de tal cosa hizo que le doliera la cabeza. Puro 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 puro. El Denden Musi sonó y lo descolgó de nuevo. Capitán Smoker, ¿qué es este informe que estoy escuchando sobre personas derrotando a Ukiya en Astblou? ¿Por qué no ha informado algo como esto todavía? TCH alguien ya había informado al cuartel general. Yo también acabo de recibir la información. Las personas que lo hicieron es desconocida, pero según las fuentes, pertenece a un grupo de nuevos piratas. Este grupo recientemente eliminó dos grupos de piratas en Astblou, uno de los cuales es Bubi. Los informes actuales indican que hay otros tres miembros con ellos, he ordenado una investigación sobre los antecedentes de estas personas. ¿Un grupo de nuevos piratas? ¿Qué tan seguro estás de esto? Muy seguro señor, Naruto de Citri asesinó a una gran cantidad de reclutas, en el navío que estaba bajo el mando del Capitán Shun. ¿Qué, por qué no se me informó de esto? El navío quedó casi completamente destruido, y los pocos sobrevivientes, se quedaron sin comunicaciones y solo hoy en la mañana, llegaron a un puerto donde se les auxilio, y recibimos el informe de los hechos. TCH, esto es un desastre, me reuniré con otros cargos, necesitamos darle una recompensa lo más rápido posible. Y ahí estaba, otro más que se volvía un pirata, cuando empezó como un cazador de piratas. Maldición esto se estaba saliendo de control. X. Papá, ¿a dónde vamos ahora? Oh, mi niña, ¿a dónde el viento nos lleve? Oh na, vamos a hacer atún preenlatado. ¿Atún? Sí, atún o no, odio al olor a pescado, así que llegaré y los asesinaré tan rápido que ni lo sentirán, creo, Sakuya, nos dirigimos al noreste, hacia los piratas de Arlon. Oh, y Sakuya piensa en un nombre genial para nuestra banda pirata, no soy bueno para dar nombre a las cosas ordene mientras el barco empezaba nuevamente a dar marcha. A todo esto, Goldino se había movido de su posición de firmes desde hace una hora, el castigo que sufrió fue muy perturbador, supongo, aunque realmente no hice nada, solo use genjutsu, le hice ver cosas horrorosas tan vividas que rogó perdón, bueno ver a tu esposa haciendo tremendo NTR, debe ser traumante a un nuevo nivel en cierto modo, pero se lo ganó por su desobediencia. Ahora el pobre Goldin no haría nada si no le dijera qué hacer, por eso estaba como estaba. Ahora, Arlon, ¿cómo quieres morir? N barra A. Así que bueno nuevo capítulo, más corto obviamente, solo 2k palabras y ya no de 5k o 6k, y si los capítulos solo serán de esta extensión de ahora en adelante, me da ansiedad escribir mucho, no es que sea perezosa, claro que no, hoy otra cosa, el otro fic de un ninja más también recibe una actualización en este momento, vayan a leerlo si quieren leer más de mis divagaciones. Última nota, sugieran nombres para la tripulación, algo así como los piratas del inframundo x de x de ojna, algo más genial porfa. Naruto Citri, Naruto x Erafal, capítulo 48. H. Página. Ahora, ahora Goldi, no necesitas estar tan rígido, solo siguen mis órdenes y nada de esto va a suceder de nuevo dije agarrando el brazo de mi fiel guardián que con lo rígido que está, parece que se murió parado. Después de segundos sin que me respondiera, supuse que me pase un poquito con su castigo, pero me reafirmo que fue de alguna forma u otra, una seria lección, que se aprenderá. Mi señor, tierra a la vista, MMM, vaya es tan bonito. La isla de Konami tiene un clima agradable, pero la mayor parte de Least Blue tienen las mismas condiciones. Es principalmente el Grand Line el que tiene las leyes de la naturaleza por todas partes. Quiero decir, ¿cómo funciona eso? Supongo que tiene que haber algún tipo de magia involucrada, ¿verdad? Anclemos por ahí Sakuya, ordene viendo un espacio libre para anclar a lo lejos. Punto punto punto. Como todo bonito puerto era algo bullicioso, hoy, hoy, Nii-chan parece que tu ropa se ve muy cara, oh mira esta mujer es muy bella, ¿qué deberíamos hacer a Niki? Dijeron unos matones que nos rodearon apenas unas cuadras después de caminar por el puerto. Suspirando solo agite la mano, de repente cuchillos aparecieron en las manos de Sakuya, desapareció y reapareció, segundos después seis tipos cayeron muertos. Oh, miren no se contuvo en lo absoluto, vaya. Sakuya, deberías contenerte un poco dije en un tono de regaño, parecía un poco confundida, pero asintió. Claro desintegrarlos era el siguiente paso, no hay necesidad de cuerpos. Así seguimos caminando, sentí una presencia siguiéndonos, pero no le tome importancia y ordene suavemente que nadie hiciera nada, creo saber quién nos está siguiendo. Llegamos al límite de Arlong Park, bonito lugar, una bonita tumba. X. Más tarde. Un barco ancló mientras decenas de soldados de la armada se apelaban formando dos filas mientras un capitán Smoker paseaba lentamente por el barco seguido de una linda chica con gafas, cabello azul y camisa con estampado de flores de color rosa. Los hombres estaban tensos, Smoker tenía una cara sombría y tazigi, pues ella estaba con una cara seria, hace unas horas habían recibido una terrible noticia, los ahora nombrados piratas del remolino sangriento, habían pasado por este lugar. Arlong Park, el escondite del pirata Arlong, 20 millones en recompensa, mientras su tripulación lo seguía Smoker solo fumaba con el seño fruncido. Cuando llegó a avistar el lugar, su seño se frunció aún más, entonces el nuevo pirata llamado Naruto de Citri tenía una fruta relacionada con el hielo, al instante le vino a la cabeza la Irei Enomi, pero eso era imposible, esa fruta la tenía el almirante Aokiji. Pero los resultados eran tan similares, hielo teñido de rojo, desplegó a sus hombres con un solo movimiento de su mano, necesitaban buscar al menos algún sobreviviente para saber qué sucedió aquí. Señor, mire eso dijo uno de sus hombres temblando. Cuando dirigió su mirada en esa dirección, una escena morbosa lo esperaba, pues ahí había marines, cuerpos de marines, todos formando un kanji, traidor. Capitán, ¿qué debemos hacer? Escriban un informe al cuartel general, Naruto de Citri posee una fruta del diablo desconocida, pero con habilidades de hielo, una paramesía por lo que puedo verificar, que añadan eso en su recompensa ordeno. Sin que lo supiera a lo lejos una figura los observaba, un clon de Naruto. Disfrazado de halcón que comía unas botanas. Punto punto punto. Punto punto punto. Me pregunto si los padres de Smoker sabían que iba a encontrar la fruta Moku Moku y por lo tanto nombraron a la persona como tal, o si sabían que iba a ser un fumador empedernido, UG. Me pregunto si fumar también causa cáncer en este mundo. Por otra parte, podría ser la razón por la que Smoker ha perdido casi todas las peleas importantes posibles hasta la fecha. Sí, niños, fumar es un mal hábito. Nunca he sido fumador y aunque no tengo problemas con los fumadores en general. Esta persona simplemente lleva el tema demasiado lejos. En fin, fue divertido jugar con los tritones y marines corruptos, todo empezó como todas las peleas, llegamos y destruimos las puertas de su base. Después Sakuya salió como el rayo y asesino a todos a su paso, Samer solo jugaba divertida con el pulpo, que no sé cómo se llamaba. Arlong por su parte salió enfadado tratando de matar a Sakuya, grave error porque al siguiente instante perdió un brazo, casi me quedo sin nada que hacer, solo observe el caos que logró mi maid. Entré en su edificio, supongo que era el saqueador, o vaya, entré en lo que parecía ser su bóveda. Hoy lo que me encontré, a la pobre Nami, supongo que sin nadie que la apoyara terminó en este estado al volver más rápido hacia aquí. La sexy ladrona estaba ahí colgada y llena de cortes que sangraban lentamente, al menos no la profanaron, suerte. Y a su lado no jirco de la misma forma, probablemente los marines robaron su tesoro y cuando le reclamó a Arlong terminaron así. Me apiadé un poco y la salvé, después de robar todo claro, por lo demás salí suavemente a la superficie, pero un montón de marines había llegado y a la cabeza un idiota con pinta de rata, no me gustó su cara, así que lo asesiné de inmediato. Mi bonita banda pirata ya había asesinado a todos los demás hombres pez y por lo que vi a Arlong le faltaba la cabeza y estaba botado por ahí, los marines empezaron a correr hacia mí, gritando un nombre que le habían dado sin permiso a mi tripulación, los piratas del remolino sangriento. Sonaba bonito, así que lo acepté, antes de asesinarlos a todos con lanzas de hielo. Caminé y solo por pasarme de morboso escribí el camjí, traidor, con sus cuerpos y los congele. Viviendo las caras de los pobres marines, creo que fue lo correcto, o esas caras de angustia y terror, esa es la verdadera satisfacción para un demonio. Creo que va siendo hora de seguir el camino, nos vemos señor Smoker. Pero antes, alce mis alas de halcón y lance un chillido, me lance hacia adelante y boom malditos buenos clones explosivos. Obvio que eso fue porque quería dejar una bonita foto de mí, para mi cartel de, se busca, no quisiera terminar como sangri todo mal dibujado. X. Días después. Vaya 80 millones de una E. Me dije viendo mi cartel de se busca, Naruto D, Citri, vivo o muerto, jajajajajajaj. Bien poner la D solo fue una broma más, pero parece que el gobierno mundial sigue temiendo a los D. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hará Luffy para recibir su recompensa? Bueno es el protagonista, supongo que se las arreglará de algún modo, siempre lo hace. Hoy otra pregunta, ¿será capaz de reclutar a Nami? Ni siquiera se conocieron mucho y solo la dejé en el pueblo después de salvarla. Sin que lo supiera, dicha ladrón había despertado y había sido informada de todos los eventos. Hoy pueda que haya empezado a tener una acosadora que se uniría a Luffy solo por atraparlo con las excusas de pedirle respuestas, pero realmente lo que tenía era el síndrome de la princesa y ya saben lo que significa eso. A saber. Mi señor, es hora de su entrenamiento. Oh, sí, Goldie vamos, ordene, mientras entrábamos a un cuarto especial que cree para el entrenamiento, estaba expandida mágicamente y tenía muros casi indestructibles. Ni bien entramos, una espada casi me rebana el cuello, parece que Goldie está algo enojado, le ordene que me entrenara por lo que esto cuenta como eso, una laguna E. Después de esquivar un par de ataques más, saqué mi propia espada, Excalibur transparente y se cubrió de un tono oscuro, fue bastante fácil aprender el aquí de armamento y clac nuestras espadas chocaron una vez más. Y esta vez, me aplasto de nuevo, demonios es rudo. Espada sombra me cree un par de técnicas con la espada, digo las robe de unas series, pero a quien le importa, trate de cortarlo por abajo, pero me desvió la espada y pum. Me cortó en dos, o eso parecía, pero realmente solo me mandó a volar hacia una de las paredes. Bien Goldie, en definitiva, en técnicas de espada soy demasiado verde, dije, saliendo de la grieta en donde quedé estampado, oye dije que las paredes eran casi indestructibles, no que lo fueran. Mi señor, solo necesita más entrenamiento, dijo, mientras que su mirada cambiaba a una sádica, bien esto es una venganza justa supongo. Punto punto punto. Punto punto punto. Después de una larga sesión de entrenamiento, en donde accidentalmente asesiné a Goldie, volví a las habitaciones dentro del yate, Samer había vuelto a dormir, y solo nos quedamos Sakuya y yo, después traería de vuelta a Goldie. Dejando eso de lado, hice una pausa. Oh, Sakuya bienvenida, ahí en la puerta estaba Sakuya, con un camisón simple, que resultó ser transparente, dejando su cuerpo a la vista. Una ropa interior a juego para cubrir sus partes íntimas, ¿dónde estaba su uniforme? ¿Quién sabe, de dónde sacó esa ropa? De nuevo, ¿a quién le importa? Su ropa parecía un par de tallas demasiado pequeñas, haciendo que sus pechos se tensaran contra la tela, el camisón apenas cubría sus labios, que ya estaban ligeramente húmedos. Bien esto es ciertamente interesante, ¿a qué vienen esas ropas Sakuya? Pregunte, mientras ella se acercaba más a mí con un leve sonrojo en su rostro estoico. Mi señor, yo solo quería, hacer cualquier cosa por ti, y señor en estos días he visto en sus ojos, una mirada de que se estaba reprimiendo a sí mismo. Respondió devotamente, subiéndose a la cama mientras se arrastraba hacia mí sobre sus manos y rodillas mientras yo sonreía con aprobación, levantando una mano para acariciar su cabello. Mire levemente sus pensamientos, ella solo se preguntaba por qué sentía una, profunda necesidad de mi aprobación. Eso era sencillo, cuando la cree, se lo implemente. De un momento al otro ella empezó a besarme, ella gimió cuando mi mano llegó a su acero, deslizándose fácilmente bajo su camisón mientras la toqueteaba, mi lengua trazaba su boca. Después de eso sin necesidad de dirección, se agachó y comenzó a trabajar en mis pantalones y luego en mis boxers, sacando mi eje mientras lo acariciaba suavemente, con los ojos cerrados mientras seguía besándome, acariciando mi pene. Esto estaba bien, esto se sentía también. Rompiendo el beso, ella movió la cabeza hacia abajo, besando mi cuello, luego mi pecho mientras bajaba, manteniendo sus ojos plateados fijos en los míos mientras alcanzaba mi eje. Babeando para lubricarme, se quitó el camisón, haciendo que sus pechos subieran y luego cayeran con un movimiento tentador, probablemente sintiendo un escalofrío de placer recorrerla mientras sus ojos me recorrían el cuerpo completamente desnudo. Solo recuéstese mi señor, tu fiel sirvienta se encargará de todo. Prometió Sakuya, agarrando sus pechos y juntándolos mientras envolvía mi eje en su suave abrazo. Haciendo rebotar su pecho hacia arriba y hacia abajo, ella empezó a masajear mi eje con su pecho, se inclinó, besando la punta de mi amigo cual salía de su escote, su lengua colgaba de su boca mientras babeaba y lamía mi punta. M. Maldición, esto es espectacular, dije, un leve gemido en mi tono. Tú, realmente sabes lo que estás haciendo. Lo cual es algo extraño, en su creación no involucré pensamientos lujuriosos. Mi señor, ¿recuerda? Soy perfecta. Sakuya respondió con una risita. Volviendo a chuparme la polla. Una mirada de adoración en sus ojos, leyendo levemente sus pensamientos, la sentí tratando de enviarme en silencio todo su amor y afecto por mí. Ante eso solo acaricié su cabello cariñosamente, y le sonreí, disfrutando la forma en que sus mejillas se sonrojaban mientras me chupaba, sus pechos ahogando lo que su boca no adoraba. Echándome hacia atrás, yo solo, disfruté de la forma en que adora mi amigo, alejando sus pechos para que pueda tragarlo profundamente, ahogándose con mi eje sin preocuparse por sí misma. Dejándome correr, sonrío cuando ella inmediatamente se aleja, así que solo la punta está en su boca, tragándose fácilmente toda mi carga. Ni siquiera una gota escapa del vacío de su boca mientras me chupa como un maldito vacío, sacando hasta la última gota de mi semilla. Cuando mi orgasmo termina, ella se aparta, abriendo la boca para mostrar parte de mi semen, acumulándose en su lengua por un momento antes de cerrar la boca por un segundo, tragando audiblemente. Al abrir la boca de nuevo, hace una demostración de mover la lengua, mostrando su boca completamente vacía. Buena chica, alabo, acariciando su cabello de nuevo mientras sonríe a pesar de sí misma. Pero todavía estás duro mi señor, dice Sakuya, mirando mi amigo todavía erecta. No te preocupes, su sirvienta, aliviará todo su estrés. Promete, trepando sin que yo se lo que mientras se sube a mi regazo, frotando su hendidura empapada contra mi eje por un momento antes de que se sumerja, llevándome hasta la empuñadura con un fuerte gemido. Bien esto fue una verdadera sorpresa, pero al ver a mi sirvienta rebotar en mi eje con una mirada de intenso placer en su rostro, sonrío, veo sus pechos balancearse libremente con cada rebote, su cabello normalmente en unas trenzas, ahora estaban sueltas, salvajes y desordenadas mientras sudaba por el esfuerzo, su piel adquiriendo un brillo saludable. En la tenue luz de la luna que se filtra por la ventana. Oh no, eres tan grande, mi señor. Sakuya jime mientras juego con su culo firme, apretándolo. Lo soy, pero estás bastante apretada. Digo, empujando hacia ella mientras su trasero baja para encontrarse con mis caderas. Me vendré pronto, lo admito, mirándola acelerar. Por dentro, hazlo por dentro. Sakuya casi grita, echando la cabeza hacia atrás mientras llega al clímax, su coño se vuelve como un vicio alrededor de mi eje. Bueno, si ella insiste. Empujándome una última vez, gimo de satisfacción cuando mi semilla inunda su interior, pintando su útero de blanco. Mientras se derrumba sobre mi pecho, jadeando pesadamente, le sonrío y la beso suavemente. Mi señor, no se está volviendo suave, señala, gritando de sorpresa mientras le doy la vuelta. No, no, no lo soy. Cuando empiezo a empujar de nuevo, su única respuesta es un chillido feliz. Oh, esta sería una larga noche. Naruto Citri, Naruto X Erafal, Capítulo 49. Little Garden. Ah, qué bonito día bostecé despertándome de mi letargo, dormí dos días creo, pero fue suficiente. Saliendo a cubierta me distraje viendo las aguas del mar, hasta que una bala pasó a mi lado con un silbido, cuando cayó al agua y esta empapó mi bata de dormir, los idiotas de ese barco de la marina sellaron su destino, solo otro día más en este bonito mundo. Dicho esto, crují mis puños, era hora de que estos sims sintieran el verdadero terror. Salte de mi yate, fije mi mirada en ese feo barco, sonreí, y empecé a correr a toda velocidad, hace cuanto que no corría como un ninja. Manos atrás para más velocidad. El viento en mi cara, si definitivamente estaba haciendo más ejercicios de velocidad, cuando llegué a una distancia más o menos, pegué un salto enorme, hice unas cuantas piruetas en el cielo, alcé mi puño, y grité a todo pulmón, smash, el golpe cayó directo en el centro del barco, por lo que se partió en dos, las dos mitades se elevaron haciendo que los tripulantes griten de terror. Tenían suerte, esa liberación de adrenalina los dejaría con un día más de vida, volví a mi yate que me esperaba con una sacuya sirviendo el desayuno, y una summer que mordisqueaba una galleta mientras jugaba con un Nintendo DS. Bien no cuestionemos eso. Punto punto punto. Bienvenido de vuelta Goldie sonriendo maléficamente al nuevamente convocado Goldie Roger, probablemente pensaste que tendrías tu descanso eterno, pero no, me servirás hasta el día de mi muerte, jajajajaja lo dije con un tono muy diobrando. Me reí un poco bromeando con el pobre Goldie, que a pesar de todo solo aceptó su destino, con eso fuera del camino, nos dirigimos hacia nuestro siguiente destino. Cuatro doritos después. Mi señor, esa parece ser la isla denominada Logetum. Informo mi bella sirviente tan calmada y seria como siempre, gire mi mirada hacia una de las ventanas y a lo lejos efectivamente se podía ver una isla, y si, mi cabeza era un gran mapa. Logetum, el lugar donde nació y murió Goldie Roger, y ahora regresa después de la muerte. ¿Cómo te sientes al regresar a este lugar, Goldie? Pregunté, pero no recibí respuesta, no esperaba una de todos modos, aquí sucedió la ejecución del rey pirata, el día que comenzó la era de los piratas. Punto punto punto. Corran. El remolino se acerca. Gritaron las personas haciendo desmadre tratando de huir, oye, yo no quise hacer revuelo de hecho solo iba a usar un enje, entrar en la base de la marina y robar todo dentro, en especial estos equipos de Sea Stoney, para capturar usuarios de frutas del diablo. Pero bueno las cosas no salen siempre como las planias, antes de aplicar mi plan, me descubrieron más bien dicho un estúpido marine, cualquiera que estaba colgando carteles con mi cara, me vio y empezó a gritar como loco. Tratando de callarlo lo asesiné por accidente, eso solo causó más pánico en la gente y aquí nos encontramos, las personas huyendo como locos, mientras una gran cantidad de marines se aproxima a mi posición. Sin smoker aquí, esto no será divertido, aún así. Corte espacial una técnica inventada después, y muchos cadáveres por aquí y por allá, llegamos al cuartel de la marina. Bonito, pero de nuevo esta isla no tiene mucho por ofrecer, supongo que mi fama empezará por aquí, ¿ahora cómo derribamos esta puerta? Ya sé. Prueben mi técnica definitiva, un corte simple. Grite mientras activaba el Aki en mi espada, no calcule bien, porque en vez de cortar solo las enormes puertas de la base, corte toda la base. Y no me refiero a literalmente, sí, bueno solo me digo que me excedí. En fin, a nadie le importa, Sakuya, Gold y Saken todo lo valioso que puedan ordene. Mis buenos subordinados rápidamente asintieron y empezaron su trabajo, yo solo me quedé viendo los carteles de se busca, Samer seguía durmiéndola sieste en el yate, Kurama igual, vaya todos se la pasan durmiendo, si se diera más a mi lado dragón probablemente también lo haría yo. Pero por ahora parece realmente es solo un desperdicio de tiempo, pero en años futuros supongo que tomaré siestas más prolongadas, de unos 10 años mínimo. Peor una bala de la nada casi me da, sacándome de mis pensamientos, pero como ahora tengo aquí, sentí la bala a unos 30 metros antes que se dirigiera para aquí, desviando mi mirada hacia el lugar de donde vino, solo me reí levemente al ver cara de horror del pobre marine. Levante mi mano y con la expresión mundial de hacer una pistola con la mano, susurre, van, le dispare falsamente. Pero en este caso salió poder demoníaco sin adulterar y seguido el pobre hombre murió explotando en miles de pedacitos, o, desde cuando asesinó a inocentes como si fuera nada. Vaya, soy pura maldad, nada de, soy malo, pero hago cosas buenas, o no claro que no, soy el malo como el maldito sefirot del FFDI. Hasta tengo las alas y todo, pasado, pasados los minutos regresamos al yate, el botín en sellos de almacenamiento. Estamos zarpando, es tiempo de entrar en el Grand Line. Ordené y Sakuya tomó el timón mientras Goldie llevó las bolsas de compras adentro con una Samer que abandonamos en el barco. Reverse montanes como esas montañas rusas extremadamente peligrosas, excepto que no hay reales y puedes chocar y morir, en lugar de sentir el peligro. La gran montaña tiene alrededor de 6 kilómetros de altura y el flujo del mar subiendo hacia la cima parecía mágico, joder, definitivamente era mágico. Esto es como cosas del nivel del Moisés de la Biblia, hoy dato importante las hueas que se mencionan en la Biblia están completamente hechas por magia, milagros mis huevos dracónicos. Mientras la montaña se acercaba, una Samer salvaje apareció por detrás de mí mirando con asombro infantil lo que teníamos por delante, parecía una niña que no pudo dormir en toda la noche emocionada por subirse a la montaña rusa a la mañana siguiente, pero solo que esta vez era real. Además, esta montaña rusa no tenía nada que pudiera sujetarla a los asientos, como si importara. El yate tomó velocidad silenciosamente y nos encontramos entre las paredes de rocas que rodeaban el arroyo. Algunos jutsus de viento más tarde, el barco finalmente cambió de rumbo hacia Granline. Después de caer a toda velocidad, miré hacia atrás solo para ver a Samer con una cara radiante, para segundos después empezar a gritar una vez más. Sí, ¿por qué no? Respondí a mi pequeña, mientras formaba un círculo de teletransportación para todo el barco, me gustó, yo también quería hacerlo de nuevo. Punto punto punto. Punto punto punto. Ja ja ja, eso fue divertido. Lo hicimos un par de veces más, y le añadimos más fuego a la mezcla, también alguno que otro jutsu barra kidou. Pueda que hayamos creado un desastre aún peor para los próximos piratas que entrarán en esa corriente. Mientras tomamos algunas respiraciones, nos estiramos en el piso, relajados, a, esto es a lo que me refiero, paz, libertad, por esto viajo, por esto vivo. Caíamos hacia abajo por quinta vez, así que no me sorprendió mucho que una enorme boca de ballena tratara de comernos. ¿La bone? Sakuya estaba a punto de hacer algo, pero Goldie y yo la detuvimos. Antes que nos comiera desvíe el rumbo, y salimos disparados por el lado izquierdo, esa era la trama de Luffy, ahora Whiskey Peack, al demonio vamos a Little Garden quiero ver dinosaurios. X. Capitán, solo quedan dos sobrevivientes señor Umarine informó el buen capitán adicto a la nicotina, solo había llegado tarde dos horas, si tan solo no se hubieran detenido a ayudar a los marines del barco que hundió Naruto de Citri, habría podido llegar para ayudar a sus hombres. De los 180 marines bajo su mando en esta base de la marina solo dos habían sobrevivido, la gente en Logetown estaba frenética por el paso de los piratas del remolino sangriento, la cantidad de sangre que se derramó hacia justicia a su nombre. Pero eso no era lo importante, lo importante aquí era la venganza, Naruto de Citri estaría en lo más bajo del Impel Down, así fuera lo último que haría. Prepárense todos, es hora de zarpar, tenemos un pirata que atrapar gruño furioso subiéndose a su barco, en todo ese desmadre jamás notaron a otro grupo nuevo de piratas que ciertamente no era tan reconocidos para la gente, pero si para los lectores, y si, los Mugiwaras también llegaron a su destino, pero sin Buggy, Alvida, ni Smoker, para que los detuvieran. No sucedió nada relevante realmente. X. Porque siempre eran los malditos de gruño en su mente el actual almirante de la flota, sobando su barba extremadamente larga, miraba unos carteles recién imprimidos, Naruto de Citri, 80 millones de berries, viéndolo más de cerca de hecho, si podías ponerle una barba y un traje de marinero, definitivamente se parecía bastante a cierto hombre. ¿Podría ser este el hijo que jamás pudieron encontrar? ¿Era acaso la segunda avenida del que se autoproclamó rey de los piratas? Se lo que estás pensando Sengoku dijo la voz de la vicealmirante Tsuru, los Tsuru, pero con cada informe que llega de él, no puedo evitarlo, es un monstruo capaz de enfrentarse con alguien como Miauk, y tiene una tripulación del mismo nivel, solo es cuestión de tiempo para que empiece a llegar a las ligas mayores explico, sacando unos bocadillos y dándole de comer a su fiel cabra. Solo es cuestión de tiempo eh. Suspiro Tsuru, sabiendo bien que como iban las cosas, esta generación de piratas sería la peor. Irónicamente adivinando el futuro. X. Bien esto es impresionante, es como Jurassic Park pero muchas veces mejor, estaba viendo el bonito lugar lleno de Terrodactylus. Caminando un poco más algo de inmensa altura vino caminando lentamente, eso es un brachiosaurio. Las palabras se escapan de mi boca sin pensar mientras miraba hacia arriba, y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba al gran dinosaurio. La criatura me prestó menos que cero atención mientras empezó a masticar un árbol. Ahora, este es el punto en el que saque radiantemente mi cámara, Sakuya, por favor pedí de inmediato mi Maid, se puso a tomarme fotos. Decidiendo continuar con nuestra exploración, seguimos caminando, hasta que el suelo de repente comenzó a temblar de nuevo. Enseguida me di cuenta la dirección de donde venía. Se volvió extremadamente obvio que estaba haciendo el sonido, así que indiqué con la mano que siguiéramos, Sakuya algo sorprendida, Summer, Summer seguía dormida, y Goldie pues él se quedó cuidando a Summer. Me extrañó un poco que ella se alejara de mí, pero luego de nuevo aún podía alcanzarme a esta distancia en menos de uno milisegundo, ahora volviendo a la isla, viniendo de mi izquierda había un gigante, un hombre del tamaño de un edificio. Llevaba un casco de metal dorado que le llegaba hasta las cejas, uno capa de color púrpura oscuro sobre los hombros sin camisa y un cinturón grueso que cubría su estómago con múltiples cuadrados de medallas. Y viniendo de mi derecha había un segundo gigante no tan alto como el primero, pero desafiantemente un gigante. Era redondo, pero sabía que era igual al primero, también llevaba una capa sobre los hombros de un color azul claro. Después lo que más me llamó la atención fue que en el momento en que se vieron se echaron a reír. Jababababababa. Gagagagagaga. Rápidamente salte y llegue a un árbol alto, en el anime, el combate entre los dos gigantes fue tan inmensamente poderoso que hizo que el mar fuera empujado. Cuando tuvo lugar el choque entre estos dos gigantes, el árbol donde estaba fue mandado a volar a la mierda. Así que abrí mis alas y me quedé ahí, sin moverme ni un poquito. El choque del metal contra metal mientras ambos atacaban y bloqueaban simultáneamente era muy ruidoso. Me sentí como si estuviera de vuelta en un concierto parado directamente frente a los altavoces. Rápidamente bloqueé mi sentido de audición, no quería quedarme sordo. Hecho eso, rápidamente giré hacia donde estaba Sakuya, haciendo el símbolo de la paz. La batalla entre los gigantes seguía guerreando en el fondo, bonitas fotos para la posteridad. Después solo nos sentamos en una montaña cercana para ver el resto de la batalla sin duda épica. ¿Y qué pelea fue? Grandes ataques, bloqueos de última hora y paradas en cada colisión hicieron que toda la isla se estremeciera y temblara, era como ver con B.S. Godzilla. Lo extraño ninguno de los dos hizo nada que pudiera considerarse sucio, aunque se supone que es una pelea a muerte. Pero fue una pelea real, pude notarlo. Estos idiotas realmente se querían matar. Según lo que recuerdo, cuando los Mujihuaras llegan a la isla, los dos dijeron que era su pelea número 73,466. Pasó un tiempo hasta que finalmente, la pelea llega a un final espectacular, cuando ambos luchadores se desarman tanto de las armas como de los escudos, luchan entre sí antes de que, en una señal invisible, ambos golpeen la cabeza con tanta fuerza que me zumban los oídos. Cada uno tropieza hacia atrás antes de colapsar simultáneamente. 73,458 peleas, escucho a Dory gritar. 73,458 empates. Brogy completa. Miro a los dos gigantes mientras simplemente yacen recobrando el aliento. Entonces supongo que es hora de conocer a los bigotones, sonrío mientras me lanzo en su dirección, Sakuya siguiéndome. Javavavavá, casi te tengo en esta Dory, grita Brogy. Gagagagaga, te golpeé tan fuerte que estás empezando a perder la cabeza Brogy, responde Dory con buen humor, los dos continúan riéndose y enviándose golpes juguetones el uno al otro, como si hace momentos atrás no estuvieron tratando de matarse. Aterrizamos entre los dos mientras se ríen sin darse cuenta de nosotros o más probablemente sin vernos, bueno, aquí no pasa nada. Guau, chicos, estuvisteis geniales, grito, llamando su atención. HMMM Dory me mira entre sus pies. U Brogy lo refleja, mientras me ve, solo alzo la mano saludándolos. Oye Dory, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Depende, ¿estás viendo a dos niños humanos? Espera niño. ¿Me acaba de llamar niño? Señor Brogy, déjeme informarle que no soy un niño. Respondo hablándole suavemente a sus mentes, pura legilimansia en juego. Bueno, entonces solo eres un gran castor, javavavavava, grita Brogy golpeando su mano contra el suelo con tanta fuerza que crea mini terremotos. Si no eres un niño, entonces ¿qué eres? Dory pregunta fingiendo que no acaba de reírse de la broma de Brogy, en ese instante ya tenía una marca en mi frente, estos bastardos no aman su vida ¿verdad? Mi señor, no creo que enojarse por bromas de estos seres inferiores sea prudente para alguien de su estatus dice la voz de Sakuya, mientras mira con desprecio a los gigantes. Es verdad, gracias Sakuya agradezco respirando levemente, en todo momento mi señor. Bueno, me presento, soy Naruto Citri, tercer hijo de la noble casa Citri, y no, no soy un niño y mucho menos un humano, soy un demonio de sangre pura perteneciente a los 72 pilares del inframundo. Doy mi presentación terminando mis títulos con orgullo puro. Eh, un demonio, ¿qué es eso? Brogy pregunta. Ah mierda, estos tipos deben tener cero educación, como todos, había alguna escuela en One Piece. Dory se ríe, seguido de Brogy, bien quería llevarlo con calma, de hecho quería serme amigo de los idiotas, tal vez ayudarlos en contra de el idiota con la fruta de la vela, pero sus risas hacia mi presentación sellaron sus destinos. Va siendo tiempo de terminar su eterna pelea susurre, sacando Excalibur Transparenti de mi costado, donde ahora lo tenía como una katana. Sin decir más, salte hacia arriba respire un poco, y infundí de aquí mi espada, calcule más o menos el poder necesario para cortarlos, corte espacial, dije y gire 360 grados al instante. Sus risas estruendosas de un momento al otro pararon, lentamente sus cuerpos ahora sin vida cayeron. ¿Así se siente demoler edificios? Me pregunte, cuando sus enormes cuerpos causaron un desastre, seguidos después por un mar de sangre, un verdadero mar de sangre, parece que le corté al cabeza de Brogy y me dio pecho a Dory, ¿debería cobrar sus recompensas? Son 100 millones por cada uno si no mal recuerdo. Pero llevar esas enormes cabezas, ah, ¿qué dolor de cabeza sería eso? Mejor se lo dejamos a Mr. 3. A ver si llega. Con los gigantes fuera del camino, baje y me cambie a mi traje de cazador, quería un T-Rex en mi colección de cosas valiosas. Punto punto punto. Punto punto punto. Uno cacería exitosa después, zarpamos nuevamente, a conocer a Chopper ahora, o mejor no, no soy bueno haciendo amigos y puede que llores y veo los recuerdos de Chopper sobre el doctor. Debería devolverle a la vida solo porque puedo, pero no, Chopper superará eso y se volverá el médico más cheto que existe. Así que, solo vayamos a Arabasta, al menos mataré un cocodrilo y me robaré a la sexy Nico Robin. Ah, eso sí es un plan, Samer es tiempo de cazar cocodrilos en el desierto dije mientras nos alejábamos de Little Garden, que ahora estaba remanchado de sangre y dos cadáveres en el medio de la isla. Al olvidé, me dije cuando de repente el devorador de islas apareció delante de nosotros, pero con la velocidad del yate, lo dejamos rápidamente, no había necesidad de seguir matando cosas. Creo. Naruto Citri, Naruto X Erafal, Capítulo 50. Un cameo como los de Stanley. Arabasta E. Bonito, pero, muy caluroso, demasiado caluroso, para esta travesía por las calles del lugar cambié mi atuendo a uno adecuado para tal clima, a lo que me refiero con eso es que solo me puse una capucha y reforcé mi ropa con magia de enfriamiento, ¿crees que cambiaría de ropa? Ñe. Sakuya, nos dirigimos al norte, hacia el casino Rain Diners, pero primero tenemos que probar la comida de por aquí, y obviamente tomar algunas fotos, cuento contigo. Ay, Gosujin. Quiero helado, murmura una Sanmer, que ahora parece tener de caballo al pobre Goldie, porque no se ha bajado de sus hombros hasta ahora. Sakuya, helado por favor pedí, viendo el puerto de Nanoana a lo lejos. Punto punto punto. Nos preparamos para desembarcar dejando a un par de clones explosivos cuidando el yate, los bastardos de inmediato empezaron a apostar, sacando cervezas, y básicamente formándose una previa en menos de dos minutos. Sí, bien por ellos, empezamos a caminar, viendo el lugar, casas de madera, pero la gente vestía como los de un pueblo árabe, no pasó ni cinco minutos y Samer quería destruir el lugar por el horrible calor, olvide completamente darle hechizos de enfriamiento. La detuve antes que destruyera la isla por completo, y rápidamente la devolví dentro de mi mente, Goldie tampoco era necesario por lo que lo envié al barco para que siguiera practicando aquí con los clones, a ver a cuántos mataba. Así que de nuevo solo éramos yo y Sakuya, caminando por el pueblito, los típicos matones como siempre intentaron hacer algo en contra de Sakuya, pero apenas si duraron 0,2 segundos antes que mi linda Maid los matara de nuevo. Después, los estúpidos cazarrecompensas trataron de atraparme al reconocerme y extrañamente al ver mi recompensa me di con la sorpresa que subió a 120 millones, además que Goldie tenía uno propio de tan solo 50 millones, al igual que Sakuya, 50 millones. Hoy esto creo que no lo debería de mencionar, pero consideraron a Samer, una mascota y tenía 100 berries de recompensa, que hijos de perra. Estaban haciendo lo mismo que con Chopper, iban a pagar por eso obviamente. Una suspirada después, eso seguimos por el pueblo hasta que... ¡Bom! Una parte de la pared de un bar reventó, y unos cinco hombres salieron volando de esta, todos chamuscados hasta la médula. Jejeje, eso es lo que se merecen por intentar arruinar mi almuerzo, gritó una voz familiar. ¿Dónde había escuchado esa voz? Cuando salió un hombre en unas bermudas y un sombrero prendido en llamas, solo me dije, parece que jodí totalmente la línea de tiempo. Espero que Luffy no sea atrapado, si hace ya está aquí y el idiota de goma no. Bueno es el maldito protagonista, se las arreglará de algún modo, tal vez. Bueno de nuevo a quien le importa. Punto punto punto. Portgas de Ace, impresionante Naruto aplaudió mientras caminaba hacia la hora llamado Ace. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Otro de estos idiotas? Preguntó Ace, ya listo para mandar a volar al chico nuevo, como lo había hecho con los idiotas que molestaron su comida, últimamente la gente al parecer solo aprendía a golpes. Oh, claro que no, soy un pirata como tú. HMMM Ace se preguntaba donde diablos había visto esa cara, un tipo extremadamente bien estéticamente, era como el pirata Cavendish, pero Ace estaba seguro que conocía ese rostro. Naruto de Citri, capitán de los piratas del remolino sangriento se presentó el pelinegro, haciendo una reverencia que había visto solo en un lugar, Wano. Pero el nombre, eso hizo clic en su cabeza, Naruto de Citri un nuevo pirata venido de los blues, uno que tenía unos rumores ciertamente impresionantes para un principiante, ante eso solo sonrió. Ah, así que eres tú el nuevo pirata que ha estado dando de qué hablar. Oh, ya tengo una reputación. ¿Eh? Muy bien. Sí, ya la tienes, un pirata nuevo que según dicen los rumores, eres capaz de parar la espada del mayor espadachín del mundo. Entonces segundo comandante de los piratas de barba blanca, ¿qué te trae por aquí? Preguntó el pelinegro mientras en su mano lentamente se volvía de un tono negro, oh, así que aquí eh. Bien eso si era algo para contemplar. HMMM, asuntos personales a se respondió mientras su mano alzaba un dedo con fuego para arreglarse el sombrero, no sabía bien qué pasaba, pero de fondo una música del viejo oeste empezó a sonar. Obvio que fue Sakuya, ves Maid. Personales. ¿Eh? Sí, un segundo después, el puño de Ace chocó con el puño de Naruto, era de esperar que su mano doliera ante el golpe después de todo era Aki, Ace personalmente sabía muy poco del Aki, Tatch solía ser su maestro, pero bueno ya sabían, el hijo de puta de barba negra lo había matado. Presionó rápidamente con más fuego a ver si lograba abrumarlo, desgraciadamente no funcionó, así que retrocedió viendo qué opciones más tenía, pero de cuando aquí siquiera pensaba en las peleas. Iken. El torrente de llamas se lanzó directamente, a lo que a segundos después Naruto devolvió el fuego con hielo, causando como no, una explosión de vapor. Naruto se preguntaba si esta mierda sería como la pelea con Riser, esperaba que no. Minutos después, desde la vista de las personas en el puerto todos, lentamente escapaban, podría ser que atrapar a uno de esos piratas sería una subida directa en la escala de los cazarrecompensas, pero no estaban tan locos para enfrentar a dos piratas con frutas del diablo tipología, al menos no sin esposas de piedra marina. Cuando otro peculiar choque sucedió causando la destrucción de un par de casas, los presentes se dijeron, si creo que es hora de buscar otros trabajos, ya que esto de ser cazarrecompensas se estaba volviendo cada vez más letal, con los monstruos que estaban surgiendo últimamente. Punto punto punto. Punto punto punto. Oh, así que conociste a Luffy, al fin inicio su viaje, jejejej. Bien por él hace dijo con un tono de orgullo mientras se tomaba otra copa de cerveza, después de esa pelea de práctica en donde básicamente destruyeron el puerto, los dos quedaron en un punto muerto, más que nada porque Naruto no quería matarlo. Dicho eso los dos se dirigieron al yate de Naruto, donde se montaron un asadito, como siempre de inmediato empezaron historias de sus aventuras, de las cuales Naruto conoció cosas curiosas de hace, por ejemplo, el hecho de que haya ido a Wano a tratar de cazar a Kaido. Naruto se enteró del rollo de mierdas que ahorita pasaban en tal lugar, de hecho con tales historias el prota, pensaba seriamente en ir ahí y ver qué pecs con el lugar. Oh, así que conoces al idiota de goma? ¿Qué si lo conozco? Él es mi hermano declaró hace con más orgullo, sonriendo enormemente, aun con eso se preguntaba por qué diablos ni siquiera tenía una recompensa, a Luffy, estaba decepcionando tremendamente, pero bueno era el menor por algo. Hermano C? Ah, se notó un poco el tono en el que lo dijo, ese tónito, ah mierdasabo. ¿Tú también los tienes? Preguntó lentamente, no quería joderla, porque esos temas eran duros. Sí, dos hermanas, una demasiado responsable y la otra super libertina, aunque irónicamente posee uno de los títulos más importantes de mi comunidad. Respondió Naruto haciéndolo suspirar internamente, así que no estaban muertas, todo bien entonces. Ja 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 ja, los hermanos son buenos a veces, aunque los míos solían ser los más idiotas. Susurro hace la última recordando a Sabo, aunque el cabrón sigue vivo, eso le recordó a Naruto, mierda olvide que dragón, estaba en Logetoon, ¿de verdad tengo memoria idética? A ver, 8 de mayo de XXXX, sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Demonios qué sucede entonces con lo de olvidar cosas? Con gritos internos, cuestionando seriamente su inteligencia, así quedó Naruto. Sí, supongo que sí. A todo esto, no me respondiste, ¿qué haces aquí? ¿Barba Blanca tiene algún asunto en Arabasta? HMMM hace se puso un poco tenso, pero respondió, estoy buscando a un hombre dijo sombríamente. Veo, la conversación se tornó algo incomoda después de eso, Naruto sabía bien a quién, pero no dijo nada, de hecho también el padre de Ase estaba justo ahí, escuchándolos desde otra habitación, sin poder decir ni hacer nada, su orden era quedarse al margen, y si desobedecía nuevamente, de nuevo lo pondría dentro de esas visiones. La noche después continuo normal, terminaron cantando el sake de Vinks, y hasta arriba de alcohol, y ya saben qué sucede cuando Naruto está borracho, sí, muchas cosas demasiado estúpidas. X. Día siguiente. Naruto levantó lentamente de su letargo en el piso, y después de unos segundos de ver su entorno, bien, desde ahora voy a dejar de emborracharme. Después de anotarse bien eso en su cabeza, lo primero que se le vino a la mente fue, ¿dónde mierdas estoy ahora? Caminando lentamente de donde se despertó, llegó a una especie de salón de trono, bien, un trono, pueda que hayamos llegado hasta la capital y hayamos hecho alguna estupidez. Y a eso, ¿dónde está Ase? Justo cuando se preguntaba eso, un ronquido llamó su atención, de inmediato sacó su espada, pero cuando vio a Ase roncando dónde estaría el trono, sólo esbozó una sonrisa mientras preparaba de inmediato un marcador. Después de una pintada digna de Picasso, y una selfie para el recuerdo, procedió a tratar de iniciar un círculo de teletransportación, pero, no funcionó. Eso fue ciertamente algo medio desconcertante. Después de asomarse levemente por una de las ventanas se sorprendió de las vistas, definitivamente esto no era Arabasta, ¿por qué? Porque en Arabasta no debería existir un maldito bosque y menos este castillo medieval. Bien esto casi lo confirma, pero por si las dudas, una analizada después, si era efectivamente, otro maldito mundo. Suspirando de resignación, volvió a donde estaba Ase, pero con la luz del sol alumbrando más, se dio cuenta de cosas curiosas, definitivamente hubo una batalla. Magia oscura, mucho de ella, y a los alrededores residuos de magia explosiva, analizando un poco la consistencia de esta, supuso que llegaron aquí, hicieron algo estúpido, trataron de botarlos, pero no lo lograron y probablemente terminaron en una batalla campal con los residentes de este lugar, cosa curiosa porque no había cadáveres, solo algunos cascos y restos de armaduras llenos de magia oscura, que fueron destruidas por su magia de la luz. Interesante, muy interesante. Salió por la ventana y extendió las alas, viendo el lugar, viendo abajo su pregunta interna de por qué no había más daño colateral. Después de todo era él y hace dos tipos que dejaban destrucción a donde fueran, la destrucción y llamas que aún quedaban debajo de la sala donde despertó eran su respuesta, muchas más armaduras esparcidas por aquí y por allá. Estaba de ir a explorar un poco los alrededores, pero de inmediato sus sentidos agudizados lo hicieron actuar rápidamente, un enorme círculo mágico se formó por encima del castillo, volvió en milisegundos al salón del trono, y creó un escudo mágico, protegiendo al idiota que roncaba. Justo a tiempo para que una enorme explosión, detonara por completo el castillo. Los techos se dieron ante eso, haciendo que hace despertara, primero confundido al techo que desde su perspectiva caía lentamente, luego de darse cuenta en vez usar su poder, empezó a gritar, ah, afortunadamente, el escudo de Naruto repelió por completo el techo que se venía abajo. ¿Ah, qué? ¿Dónde estoy? Hace después de ver que no tenía nada que temer empezó a ver a todos lados, viendo con cara de pura confusión el lugar, haciendo preguntas rápidamente. ¿Ya estamos despiértose? Vino la voz de Naruto, que solo miraba el cielo azul que ahora estaba libre tras la caída del techo. Naruto, ¿dónde demonios estamos? Preguntó hace, empezando a levantarse y sacudirse el polvo, caminando hacia el otro pelinegro que solo parecía estar disfrutando el sol de la mañana. ¿Me ves con cara de que lo sepa? Ah, ¿cuánto bebimos anoche? Deje de contar después del primer barril. Ah, jajajaja. Punto punto punto. Naruto y hace después solo estuvieron rondando el lugar en busca de pistas y nada concreto, después de percatarse que literalmente el lugar estaba súper abandonado, sin darse cuenta de que el lugar realmente era habitado por un Duyan que anoche había corrido a buscar más refuerzos después de que el par aniquilara casi por completo a sus sirvientes y al mismo Duyan. Punto punto punto. ¿Entonces estamos perdidos en otro mundo? Preguntó escéptico el pirata mientras escuchaba las estupideces que decía Naruto, aparentemente debido a un par de circunstancias la habilidad de Naruto le permitía ir de visita a estos mundos, y que en una de esas soltó su poder y llegaron a este lugar, de hecho según el mismo, su poder le permitía hacer infinitas cosas. Cosa súper ridícula, pero el de la nada había podido invocar a la sirvienta que estaba a su lado ayer, cosa por la cual estaba súper agresivo porque la sirvienta al parecer tenía una fruta que le daba la capacidad de almacenar muchas cosas dentro de un espacio vacío. De ahí que estaban teniendo un desayuno justo en una especie de comedor dentro del castillo en ruinas. Sí, otro mundo. ¿Entonces podemos volver al nuestro? Preguntó algo preocupado pues su misión aún estaba vigente. Oh, claro que sí. Entonces ¿por qué no, nos vamos? Ante esa pregunta Naruto solo dio una sonrisa, ¿me estás diciendo que no quieres explorar un lugar que posiblemente nunca nadie más aparte de nosotros conozca? Bueno sí, pero tengo cosas que hacer antes de todo. Oh, no te preocupes, el tiempo en casa se detuvo, cuando volvamos solo habrán pasado ni milésimas de segundo desde que nos fuimos. Veo, tu poder es una mierda. Lo es, ahora hace prepara el culo vamos a ver qué tiene por ofrecer este lugar. Wow, eso es ciertamente impresionante hace exclamo viendo a lo lejos unos enormes muros que rodeaban una ciudad, la cual era atravesada por un río. Cuando terminamos el desayuno, empezamos nuestra exploración del lugar, todo normal, hasta que de la nada monstruos como los de un RPG empezaron a atacarnos en medio del camino que habíamos encontrado. Los despachamos de inmediato, y seguimos nuestro camino encontrándonos con criaturas fantasiosas, hasta que después de una hora más o menos de lenta caminata a lo lejos pudimos ver lo que supongo que es una ciudad. Supongo que encontraremos respuestas por ahí dije, mientras seguía la caminata. A6 y Sakuya siguieron mi paso, 10 minutos después llegamos a la ciudad, que desde las puertas se veía super hoguereño. Eh, Naruto no te parece que las personas de aquí se visten super raro? MMMM, supongo algo que ver con los monstruos que nos encontramos de camino aquí de hecho, si, la gente vestía como en un RPG, definitivamente este era un mundo a lo Dragon Quest. Bien, entonces ahora qué? Información respondí, mientras veía a las personas vestidas con atuendos extravagantes, de hecho por su mera vestimenta podía indicar de qué clase eran. Guerrero, clérigo, arquero, ladrón. X. Entiendo, muchas gracias por la información me despedí de la bella clériga que fácilmente cayó en mis encantos naturales del diablo, y me contó todo lo que debería saber. Este lugar se llamaba la ciudad de los principiantes, Axel. Y como te lo imaginas, era eso la ciudad donde todos los nuevos aventureros iniciaban sus viajes. Uno clásica ciudad donde empiezas tus aventuras. Le conté lo que aprendí a hacer ya que obviamente este lugar usaba otro idioma para comunicarse, ya veo, entonces en este mundo no hay piratas, solo estos aventureros. Efectivamente, un mundo morb, un mropst. ¿Qué es eso? Nada importante, vamos a ver a este gremio de aventureros. Bueno, qué más da, no hay mucho por ver después del impacto inicial. Punto punto punto. Bienvenidos. Si van a comer, tomen asiento, si buscan trabajo, vayan al mostrador exclamó una linda camarera mientras llevaba en sus manos cuatro jarras de lo que supongo es cerveza. La decoración del lugar era bonita, una armadura de caballero por aquí, esqueletos de un dragón en el techo, un lugar con fi. Sí, gracias respondí, antes que la camarera me guiñara un ojo y siguiera su camino. Sin saber bien qué íbamos a hacer simplemente seguimos adentrándonos en el lugar, viendo a más personas con espadas, bastones, arcos. Algunas de las personas sentadas en las mesas nos miran, sin duda curiosas por las nuevas caras que entran. Nos sentamos en una de las mesas de madera, Sakuya parado al lado mío obedientemente. Aún no lo había preguntado cómo es que había llegado a este mundo, más que nada por las cosas vergonzosas que posiblemente llegué a decirme. Sacudiendo la cabeza, miré a los alrededores mientras Ases echaba una siesta en la mesa, a lo lejos vi una linda recepcionista que estaba ayudando a un chico a hacer algo. Enfoqué mis sentidos en esa dirección y pude escuchar su conversación. Oh, ¿así es como se registran para aventureros eh? Una pregunta se vino a la cabeza después de ver eso. ¿Cómo funcionaría registrarme como aventurero? ¿Tendrán alguna forma de ver mi raza y pueda que me descubran? Digo soy un demonio barra dragón barra ángel, la mayoría de razas que caen en el contador de monstruos para cazar. Sin nada más que hacer, me dije, ¿por qué no? Después de todo si me descubren solo los asesinaré a todos y todo terminara, todos son súper débiles después de todo. Ciudad de los principiantes por algo. Deje a Sakuya para que cuidara de hace que empezó a roncar enseguida, la gente me observaba mientras me acercaba a la recepcionista, una mujer rubia con muy buenos atributos. Llegando delante suyo hable, hola, soy un viajero, acabo de llegar a la ciudad. Digo. Me gustaría registrarme como aventurero. Terminé, con algo de fanboy y al final, bueno es un RPG, obviamente estaba algo entusiasmado. Claro, responde la recepcionista con una sonrisa cortés. Pues entonces tendrás que pagar la cuota de inscripción. Ay maldije lo estúpido que era, pero de inmediato lo solucioné, ¿en qué mundo el oro no era valioso? Busco en mi bolsillo para disimular el hecho de que estoy buscando en mi espacio de almacenamiento y tomo algo de las monedas de oro que tengo en mi super bóveda. Viendo cuatro monedas de oro espero que sean suficientes y luego se lo entrego. Ella parpadea mientras la cantidad o, esto es demasiado con solo una debería bastar, dice ella. Nunca había visto este estampado en las monedas ¿las conseguiste en alguna mazmorra? No, está bien, y si algo así, respondo. Guarda el cambio, es por ayudarme de antemano. Oh, bien gracias agradece con un leve sonrojo, antes de guardar las monedas. Dame solo un momento y obtendré el creador de la tarjeta de estado, dice ella. Claro, respondo. Primero debes completar estos formularios con tu información, y luego simplemente toca esta tarjeta de estado, me instruye Luna, ese era el nombre de la chica. Cuando posee mi mano en una bola de cristal con un soporte fuerte de diseño eclesiástico y engranajes flotantes, con la tarjeta debajo, el aparato casi explota, pero detuve mi magia y paro. Rápidamente revise la tarjeta, y bueno. Nivel, XXXX, clase, XXXX, HP, XXX, MP, XXXX, SP, XXXX, CON, XXXX, STR, XXXX, DEX, XXXX, INT, XXXXX, ZAB, XXXX, CHA, XXXX, LUK, XXXX, como esperaba no logro leer nada, ni siquiera el atributo de suerte, antes que Luna pudiera tomar mi tarjeta me le apresure. Eh. ¿Qué sucede? ¿No quieres que vea tus estadísticas? Pregunto a Luna curiosa de que haya tomado tan rápido la tarjeta. Sí, no te preocupes por eso respondí. Ya sé qué clase elegiré, muchas gracias por tu ayuda. Me despedí rápidamente dirigiéndome hacia la mesa donde nos sentamos. Pero. Punto punto punto. Cuando volví a la mesa el estúpido de A se había pedido una tonelada de comida, y me preguntaba cómo le hizo si no sabe ni el idioma. Oh, Naruto ¿qué tal te fue? ¿Te volviste uno de estos aventureros? Pregunto aún con comida en su boca. Me senté y solo asentí con la cabeza, estaba por sugerir algo, pero algo llamó mi atención, magia oscura, en muy alta cantidad se dirigía hacia aquí. Ah mierda, algo peligroso se acerca a esta ciudad, estaba por ir a explorar, pero una voz super chillona llamó mi atención. Todo menos mi magia curativa. No me quites mi única razón de ser. No basta con que esté aquí. Lloro en voz alta una chica de cabello azul mientras será rodeada por personajes similares con temáticas de colores, una de rojo, otra de amarillo, y un tipo con las manos cruzadas quien parecía ser el que regaño a la de pelo azul. Ante eso solo me distraje enormemente con la escena divertida delante de mí, que olvidé por completo la magia oscura solo. Se me recordó cuando de repente Luna se paró en donde estaba el tablón de anuncios y empezó a gritar. Emergencia. Emergencia. Que todos los aventureros tomen sus armas y se reúnan en el portón Príncilab listos para luchar. De inmediato todos empezaron a levantarse, algunos empezaron a llamar a sus amigos, yo solo observé a Ace, y también empezamos a seguir al grupo. Punto punto punto. A las afueras de la ciudad una gran cantidad de aventureros se había reunido, nosotros tres solo nos limitamos a ver desde lejos, ya que era un aventurero que acababa de empezar. Oigan. Esto es cosa seria, muy, muy seria. Exclamó uno de los aventureros viendo como en lo lejos un mini ejército formado por muchos espectros, calaveras y todo tipo de abominaciones se veían. Y la cabeza del ejército, un guerrero con una montura negra sin cabeza, armadura completa y su propia cabeza en uno de sus brazos, un duyan probablemente. De la nada truenos empezaron a rodear al ejército. Punto punto punto. Soy uno de los líderes del ejército del rey demonio, ayer dos sujetos atacaron furtivamente mi castillo que está cerca de aquí, donde están, deseo ver que puedan con todo este ejército. Grito, haciendo que Kazuma y Megumin quienes se dieron cuenta de que ellos atacaban siempre el castillo temblaran de miedo, aunque realmente a quienes se refería era Naruto y hace. Naruto rápidamente dándose cuenta, y hace más perdido porque no entendía nada. ¿Dónde están? Si no aparecen de inmediato destruiremos esta ciudad por completo volvió a gritar. La gente alrededor empezó a temblar levemente, sabiendo bien que todos morirían, un ejército contra un pequeño grupo de aventureros era muerte segura. Hoy Megumin, creo que estaba ves la jodimos. Kazuma todo cagado de miedo, estaba por escapar, ¿era tan cobarde para huir de la pelea para salvar su pellejo? Claro que sí, era el ser más despreciable por algo. Para su suerte Naruto que estaba algo aburrido se dijo a sí mismo de nuevo, ¿por qué no? X. Oye hace, ¿quieres probar que también nos va contra un ejército? Pregunte, mientras empezaba levemente a nerfearme, porque si no, tal vez destruiría la ciudad detrás de nosotros. Yare, Yare. Punto punto punto. ¿Así que no aparecerán? Bien, entonces mi ejército destruirá este lugar por completo. Adelante soldados no muertos rugió cuando la enorme ola de seres corruptos empezó a caminar, los aventureros solo la estaban sudando frío. Kazuma a pesar de todo quería dar el paso adelante y confesar que fue el Imegumin, aunque realmente solo le hacía de caballito para traer a la ciudad después de eso, todo era culpa de ella, se maldijo internamente por elegir miembros tan inútiles en su party. Pero de la nada antes que los soldados no muertos siguieran su camino, una luz descendió del cielo cortando el piso por delante del ejército, dejando un gran corte a lo largo, parece que nos buscas dijo una voz algo profunda y suave a la voz. De la capa de polvo que dejó el corte del piso, dos figuras emergieron, un chico que en la hora que estuvo en el gremio se había vuelto super popular con las chicas solo por su apariencia prístina, y el otro hombre uno que Kazuma casi se le salen los ojos al ver el tatuaje en la espalda de este. ¿No podía ser él verdad? ¿Qué demonios hacía un personaje de uno de sus animes favoritos aquí? Ustedes. Ataquen reconociendo a los dos idiotas, el Duyaan quien se llamaba Bel Día. Rápidamente usó su poder sobre los muertos, dando la orden de asesinarlos, algunos obviamente estaban viendo a Akoa, pero aún así se dirigieron hacia el dúo. Una pelea super épica inició, Redauka se saltó por encima de todos, activando su fruta del diablo, y golpeando con una de sus técnicas características. Una gran cantidad de llamas se lanzó directamente hacia el ejército, causando una gran explosión. Naruto por su parte pisó tan fuerte como pudo el piso, una gran cantidad de lanzas de hielo se elevaron del suelo atravesando todo a su paso. Terminado el ataque inicial, los dos se pararon sonriendo ante el ejército que rápidamente recuperó números, A se prendió los puños de fuego, Naruto activó el Aki en su bonita Excalibur. Rápidamente se lanzaron hacia adelante, A se esquivó un gran puño de un enorme obro revivido, antes de girar y quemarlo completamente. Naruto con su espada toda tocha, se fue a enfrentarse a los pequeños caballeros no muertos, mientras los atravesaba como si fueran mantequilla. En pocos minutos el Duu empezó a diezmar al ejército que se veía totalmente agresivo, Kazuma en este punto estaba con la mandíbula en el suelo, era A se el maldito hijo de Golder Roger, justo frente a él destruyendo monstruos con el fuego característico de la mera mera. Y el otro era alguien que no conocía porque probablemente murió antes de conocerlo, One Piece solo se había emitido hasta el capítulo 324 en su mundo. La pela frente a sus ojos era lo más épico que había visto desde que llegó a este mundo, y maldita sea, debió escoger un poder super roto en vez de traer a la inútil que lo le causaba más problemas, si tan solo, si tan solo, maldició un grito internamente mientras derramaba lágrimas de sangre, si tan solo hubiera elegido algo más, ese sería él ahora mismo, salvando la ciudad, y al final quedándose con todas las chicas.